Muy buenas tardes a todos, a todas, muy cordiales saludos a nombre de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Mi nombre es Antonio Steger, soy decano de la facultad y me corresponde el papel y la verdad el gran agrado de poder moderar esta mesa de este seminario, una mesa titulada Formación Profesional y Psicología en Chile, debates y desafíos en el contexto del estallido social y la crisis sanitaria. Tenemos la alegría, el privilegio de contar esta tarde con cuatro directores, directoras de escuela, departamento, carreras, según las denominaciones que nos acompañan. Según el orden que vemos en la presentación, Andrea Jaramillo de la Universidad Alberto Hurtado, Marcela Cornejo de la Católica de Chile, el profesor Jesús Redondo del Departamento de Psicología de la U de Chile y a Lemka Tomisich, profesora y directora de Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales. Hemos invitado como facultad a Marcela, Andrea, Jesús, a Lemka en el espíritu de poder reflexionar colectivamente, en conjunto, acerca de algunos de los desafíos y algunas de las reflexiones que se han ido generando en las escuelas de psicología a propósito de los desafíos de la formación, desafíos planteados tanto por el contexto del estallido social, el contexto actual de crisis sociosanitaria y la pandemia, todo ello además vinculado al actual proceso político, al proceso constituyente que enfrenta la sociedad chilena. Nos parecía que era muy importante poder generar un espacio de conversación, de reflexión, para tratar de pensar colectivamente, de intercambiar puntos de vista, al menos en términos de dos registros. Por una parte, cuáles eran los desafíos que habíamos tenido que enfrentar las distintas escuelas, incluso en un nivel más de gestión, más operativo, para lograr sostener la formación en un contexto de incertidumbres, de cambio, de muchas contingencias. Y en segundo lugar, y quizás lo más relevante, poder compartir ciertas visiones de cómo estos procesos sociales, políticos, sanitarios, nos interpelan como académicos, académicas, como equipos de gestión, directivos, directivas, de escuelas de psicología a cargo de la formación de nuevas generaciones profesionales. Qué nuevas preguntas, qué nuevos desafíos en distintas áreas, desde aspectos tecnológicos de educación a distancia, desde temas de contenidos de currículum, desde temas de relación al movimiento estudiantil como actor social y político. Nos parece que ha sido un contexto de un año muy intenso, con muchas preguntas, desafíos de distinta índole, en distintas dimensiones. Y por supuesto, tener un espacio de esta naturaleza, compartir estos puntos de vista, nos parece que es algo necesario, productivo, importante para nuestra comunidad académica profesional de la psicología en Chile. Y entendemos esto como un espacio que prosigue muchos diálogos que se han estado dando, organizados en otras universidades, colegios psicólogos, y que se van a seguir, por supuesto, desarrollando. Y queríamos también, entonces, con esta mesa, cerrar un ciclo que como facultad hemos desarrollado a lo largo de todo el año sobre psicología y pandemia, transformaciones en la vida social, las subjetividades y el ejercicio profesional en Chile, y que cerramos este ciclo con esta mesa más centrada en estos desafíos de formación, de desarrollo de la psicología en Chile. Quisiera saludar también muy especialmente, además de los y las expositoras que nos van a acompañar, a otros directores y directoras de Escuela de Psicología que han confirmado su asistencia y que entendemos que están dentro de los asistentes. Así que muchas gracias por participar y esperamos después de las presentaciones, por supuesto, abrir un espacio de debate y de discusión. Vamos a tener para ello tanto la posibilidad de hacer preguntas a través del chat del Zoom, que me va a corresponder a mí y tratar de registrarlas y después transmitírselas a los y las expositores. Y también a través de la gente que está viendo esto por la transmisión en Facebook, también estamos ahí como equipo recogiendo las preguntas que nos puedan plantear por ese canal. Entonces la idea es tener las presentaciones, después tener el espacio de las preguntas y poder, por supuesto, generar un debate y discusión. Sí, ahí tenemos, parece un, voy a, voy a, justo para, para antes de, o para ya empezar a partir con la presentación, obviamente recordar la sugerencia de poder apagar sus micrófonos y también como sugerencia se sugiere apagar las cámaras y seleccionar la opción ocultar participantes que no tienen video y de esta manera podemos tener como en la pantalla principal la presentación de los expositores para después retornar ya con las cámaras para el espacio del debate. El chat va a estar abierto durante toda la presentación, así que pueden ir planteando sus preguntas. Dicho esto, y espero no haberme olvidado de nada importante, pero, pero sobre todo compartiendo la alegría de poder estar juntos, de poder compartir un espacio de debate y discusión, voy a partir entonces dándole la palabra a Andrea Faramillo, que es psicóloga de la Católica, doctora en psicología por la Universidad de Salamanca, España, y actualmente es directora de la carrera de psicología de la facultad de la Alberto Hurtado, y que tiene una amplia experiencia y desarrollo sobre todo en las áreas social comunitarias, así que Andrea, adelante, muchas gracias por participar, por aceptar la invitación, de verdad un placer compartir siempre con ustedes, con el equipo del Alberto Hurtado, que tenemos además muchas amistades ahí compartidas, así que adelante, son 15, máximo 20 minutos, para que puedas desarrollar tu presentación. Vale, bueno, muchas gracias Antonio, en primer lugar quisiera saludar a todas las personas que están presentes y agradecer a la Universidad Diego Portales por esta invitación. Voy a intentar ajustarme a 15 minutos para que podamos tener después el tiempo de conversación. Pensando en esta actividad, no me resultó tan fácil encontrar un foco sobre lo que quería decir, porque indudablemente el estallido social y la crisis sanitaria son situaciones de las que podríamos hablar en extenso, con los distintos impactos a niveles personales, profesionales, y sobre lo que todos y todas tenemos algo que decir, pero quisiera no perder el eje de esta invitación que pone el acento en la formación en psicología. A ver, han sido muchas las cosas que han sucedido desde el 18 de octubre del año pasado, que nos condujeron a plantearnos en la Facultad de Psicología del Alberto Hurtado una serie de desafíos y planificar algunas acciones para enfrentar un año académico que, en enero, en marzo, principios de marzo, pensábamos que iba a estar marcado por movilización social. Pero se nos apareció la pandemia y eso nos obligó a implementar de manera muy rápida importantes modificaciones en nuestro hacer, y creo que es lo que vivimos todos, el modificar nuestra forma de hacer el trabajo, en este caso. Creo que en las distintas escuelas de psicología podríamos compartir extensamente cómo ha sido seguir en funcionamiento con nuestro rol docente. Quizás nos vendría bien un espacio de descompresión para compartir las angustias, las dificultades, en los equipos directivos, por ejemplo, pero creo que también es bueno aprovechar espacios como este para poner en común buenas prácticas y plantearse desafíos desde lo que podemos leer como oportunidades. Y desde ahí quisiera plantear algunos elementos. Creo, entonces, que la pandemia nos obligó a hacer cosas que, hasta marzo, no habíamos imaginado que fueran posibles. Hacer clases de psicología y ejercer la profesión en formatos no presenciales. A raíz del estallido y de algunas necesidades de formación de postítulo, posgrado, habíamos realizado en nuestra facultad algunas reflexiones sobre posibilidades de hacer formación a distancia, pero aparecían principalmente temores, resistencias, que nos dejaban más o menos en el mismo lugar donde estábamos, analizando de manera muy cautelosa algunas posibilidades. Pero llegó la pandemia y no nos dejó otra opción que meternos de lleno en herramientas como Zoom, Teams, Classroom, para realizar los encuentros sincrónicos y compartir materiales que pudieran ser luego consultados por los estudiantes de manera sincrónica. Tuvimos que conocer ese lenguaje nuevo, capacitarnos en el uso de herramientas, hubo indudablemente algunos errores, algunas malas pasadas de la tecnología, enfrentamos un paro estudiantil las primeras semanas, y desde ahí entonces nuestra preocupación inicial se centró muy especialmente en identificar dificultades y facilitar soluciones de conectividad, especialmente de nuestros estudiantes. Ahí como que yo creo que estuvo puesto como la energía los primeros, el primer tiempo. Por otro lado, creo que a estas alturas del año estamos todos muy cansados, pero también creo que este segundo semestre ha sido un poco más fácil, en términos de que conocemos un poco más los nuevos terrenos en los que nos movemos, pudimos adelantar algunas dificultades y tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y en nuestro caso específico, pensando tanto en estudiantes como en nuestros docentes y el equipo administrativo. Y entrando ahora en aspectos un poco más específicos, quisiera focalizarme en dos elementos que creo son relevantes dentro de la formación profesional. En primer lugar, que el estallido social y la pandemia, creo que debemos considerar los objetos de estudio, y en segundo lugar, la importancia de sistematizar y de evaluar los cambios que han ocurrido en el ejercicio profesional. Creo que esos son dos puntos que ahora quisiera desarrollar. Respecto a lo primero, creo que hay muchas formas de enfrentar el estallido social y la pandemia dentro de nuestros planes curriculares, favoreciendo la reflexión que permite aportar al desarrollo de argumentos, pensando por ejemplo en el proceso constituyente en el que vamos a participar como ciudadanos, pero creo que también es importante que permita ver el rol de la psicología en ambos temas, y específicamente qué herramientas tenemos para comprender ciertos procesos, y qué formas de intervención podrían ser aportativas. Pero creo que es necesario que estudiemos el estallido y la pandemia. Pueden ser investigaciones formales, desde los académicos y académicas, pero creo que también han sido algunos y pueden seguir siendo trabajos a distintos niveles que pueden realizar, por ejemplo, los y las estudiantes. Creo eso sí que no es fácil ubicarlos como objetos de estudio cuando estamos tan involucrados, y cuando nuestro objeto de estudio es al mismo tiempo el escenario en el que acontece nuestra vida actual. Pero creo que es importante que podamos realizar ese esfuerzo, y de qué manera desde las facultades de psicología podemos intentar estimular que eso ocurra. Para dar algunos ejemplos, podría nombrar de parte de nuestra facultad el estudio internacional en el que participa Jaime Barrientos sobre salud mental en pandemia en personas LGTBI+, o el estudio en el que participó Paula Dañino sobre salud mental y pandemia, que aplicó una encuesta que participaron cerca, respondieron cerca de 4.000 personas, o los estudios sobre cuidados en pandemia en el que han participado Alejandra Energici y Nicolás Chongo. Hay más ejemplos, y creo que como estos también hay ejemplos de iniciativas de investigación en distintas escuelas o facultades de psicología, y algunos de esos temas creo que no es posible incorporarlos directamente en las clases formales de los cursos, ya que el formato no presencial creo que tiene una alta exigencia sobre la priorización de objetivos y contenidos, aunque en algunos es más factible hacerlo, incorporar, hacer esa comunicación entre lo investigado, lo investigado recientemente, lo que estamos observando, cómo lo podemos conceptualizar, y lograr transmitirlo a los estudiantes, pero también creo que es importante actividades de difusión, espacios de conversación, para no perder que algo tenemos que decir académicamente sobre lo que está ocurriendo en la actualidad. Creo por otra parte que para el mundo universitario en general, será un desafío articular la formación académica y profesional, pensando en un próximo año, en un 2021, que estará marcado por la Convención Constitucional, y todos los ejercicios de diálogo que eso va a requerir, con una participación activa en formarnos a nosotros mismos, y favorecer en nuestro estudiantado el desarrollo de ideas y de argumentos para participar de dicha conversación de una manera constructiva. Creo que en lo particular debemos analizar el aporte que como psicólogos y psicólogos debemos hacer en esa conversación para posicionar la salud mental y el bienestar psicológico y social en una nueva constitución, o que deberíamos asegurarnos que estuviera manifestado en la constitución de manera de, en otros niveles, ir desarrollando, velando por la salud mental y la vinculación entre justicia social, salud mental, brechas, y desde ahí poder plantearnos también desde lógicas del bienestar. Retomando el segundo foco que les propuse hace unos minutos, es la importancia de sistematizar y evaluar los cambios que han ocurrido en el ejercicio profesional. Creo que esto es más evidente verlo ligado a la pandemia, pero también aplica a ciertas formas de navegar en el marco del estallido social y de los desafíos como país que vienen para adelante. Y con esto me refiero, por ejemplo, a la forma de atención clínica, a nuevas estrategias de supervisión de equipos de trabajo, a trabajo colaborativo entre instituciones, a estrategias de participación activa y de organización comunitaria. Quisiera detenerme en el primer ejemplo y mostrarles algunos datos. Para esto les voy a compartir la pantalla. Y esto es en el marco de que en el primer semestre de quinto año, los estudiantes del ciclo de profundización en clínica realizan una prepráctica en nuestro centro psicológico. Y en ese contexto, Javiera Navarro, que era la docente a cargo, llevó un registro de las atenciones y las comparó con el año 2019. Seleccioné algunos muy breves datos que me parece interesante compartirles para ir nutriendo luego a lo mejor un eventual espacio de conversación. Y déjenme agrandar la pantalla para poder compartir acá. Espero que ya estén viendo el PPT, que dice Evaluación del proceso de prepráctica clínica 2020, Psicología UAH. Y acá quisiera, como elegí, algunos comentarios dentro de esta evaluación sobre la experiencia de hacer la prepráctica en el contexto de pandemia. Que me parece que nos pueden permitir identificar algunos elementos interesantes. Hay una persona que plantea que pensé que iba a ser peor, más difícil el hecho de realizar sesiones online. Pero no fue así. Incluso sí, se puede formar una alianza terapéutica. Voy a ir moviéndolos a ustedes para poder leer, porque si no, no tengo la pantalla completa ahí para ver. Me pareció muy adecuada la modalidad que se estableció. Pienso que esto nos va a ayudar a ser más flexibles en cuanto a las expectativas que nos proponemos como futuros terapeutas. Otra persona afirma, al principio fue difícil pensar en la atención a pacientes en este contexto. Sin embargo, resultó una buena experiencia. Un proceso muy acompañado y de mucho aprendizaje. A pesar de todas las dificultades, se pudo llevar a cabo una excelente formación de prepráctica. Las supervisiones fueron fundamentales y permitieron semana a semana resolver todas las dudas, inquietudes, miedos y desafíos en este proceso. Ahí aparece la supervisión, la figura de supervisor o supervisora. Para mí ha sido una excelente experiencia. Creo que pese a todo, he logrado aprender muchísimo de la práctica clínica. El supervisor ha estado siempre muy pendiente y ha aportado muchísimo a nuestro aprendizaje. A pesar de lo difícil del contexto, desarrollamos nuevas herramientas para el quehacer profesional, aprendiendo la modalidad online. Y se agradece bastante que se haya gestionado la instancia de prepráctica, a pesar de todo. Eso es, obviamente, a pesar de todas las dificultades, la resistencia de profesores, de estudiantes, y de habernos animado a continuar con la iniciativa. Y un último comentario. Dice, excelente, pese a todo, la virtualidad me ha acomodado muchísimo. Yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar, que hay a varias personas, tanto profesores como estudiantes, que esta modalidad, efectivamente, les acomoda. Y uno podría pensar, si podemos mantener algunos formatos, por ejemplo, una sección, más adelante, sin pandemia, sin restricciones sanitarias, que pudiera ser en este formato, con profesor, con grupo de estudiantes. Aquí se nos abre esa alternativa. Pero para finalizar con este tema, quiero mostrarles este último, tabla comparativa, que nos muestra que en relación a un número estudiante similar, 68 en 2019 y 70 en 2020, lo que se observó es una disminución en el número de secciones, que bajaron de 23 a 11, y un aumento en el número de secciones por paciente, que de un promedio de 5,3, aumentó a un promedio de 7,7, con un máximo de 11 en 2019, y un máximo de 14 secciones en 2020. Me interesaba mostrarles, y ahí voy a dejar de compartirles, pero me interesaba mostrarles esos datos, porque creo que, por un lado, bueno, nos muestran esto de que es posible, específicamente a pesar de los temores, y de que indudablemente hay personas que tuvieron dificultades, fue posible tener una buena experiencia formativa, tener pacientes, recibir una buena supervisión, y lograr aprendizajes. Y otro punto relevante, es que nos invita a hacer estudios, para evaluar en otros centros, y en la experiencia clínica, de profesionales que ejercen, probablemente en el ámbito privado, si se repiten datos como estos, en términos de la disminución de las deserciones, y el aumento de las sesiones. Desde la casuística, podría decir que me ha tocado escuchar, a colegas clínicos con percepciones similares, faltan menos los pacientes a sesión, no es complejo relacionarse con ellos, incluso con personas nuevas, es posible construir un proceso terapéutico, y además, en otra línea de comentario, en torno a la compatibilidad, entre familia y trabajo, o entre roles, docentes y clínicos, por ejemplo. Y he escuchado a varios, decir, cuando termine la pandemia, voy a seguir igual atendiendo por Zoom. Y yo creo que, eso, que por el minuto, no puede quedar como percepciones particulares, como una casuística, sino que necesitamos evidencias, que nos permitan evaluar seriamente, los beneficios, de esta nueva modalidad de atención. Si los datos avalan estas percepciones, será importante que, independiente del fin de la pandemia, o pensando en la próxima pandemia, que se nos podría venir, sería importante que en los planes curriculares, se incluya la modalidad de atención no presencial, como una posible forma de acción profesional. Yo creo que, terminar la pandemia no significa, terminar con esta, con esta nueva forma de, o forma de ejercer, en este caso, la profesión. Cabe preguntarse entonces, por las posibilidades también, de disminuir ciertas brechas, en el acceso a apoyo psicológico, versus que se sigan reproduciendo desigualdades. Al parecer, lo no presencial, estaría eliminando algunas barreras, pero debemos preguntarnos, por aspectos económicos, y si las personas, en mayor desventaja social, quedan al margen, o no, de estas nuevas posibilidades. Considerando, por ejemplo, el acceso a internet, el espacio disponible, para tener una conversación privada, y si estos problemas ocurren, creo que tenemos que, pensar en nuevas soluciones. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en habilitar en consultorios, box, con computador, e internet, donde las personas, habiendo agendado una hora, pudieran realizar desde ahí, su sesión terapéutica? ¿Podríamos desde las carreras, conversar con lugares de práctica, para innovar, o probar alternativas, como esta, u otras, que pudiéramos pensar, que podrían ser beneficiosas? Finalmente, ya para ir terminando, creo que esto mismo, lo podemos aplicar, a otro ámbito, de acción de la psicología. Y el ejemplo, me quedo con estos datos, del ámbito clínico, pero creo que, específicamente, procesos terapéuticos, pero creo que podemos pensar, en la clínica de manera más amplia, en diversos ámbitos, como el apoyo a grupos, y organizaciones comunitarias, realización de capacitaciones, consultoría, selección de personal, el trabajo de psicólogos, en colegios, y la queja que se repite, sobre la poca participación, de apoderados, por ejemplo. ¿Será que podemos aprovechar, la no presencialidad obligada, a la que nos vimos sometidos, para pensar en nuevas estrategias, de ejercicio del rol profesional? Claramente, el mundo del trabajo, para nosotros, como personas que trabajan, pero también, pensando en un campo de acción profesional, ha cambiado durante este año. El 2020, probablemente, ha sido la mayor parte, netamente, gestión de crisis, pero creo que ahí hay herramientas, que obligados a usarlas, se podrían convertir en oportunidades. Hablaba hace un rato atrás, con Pamela Frías, que es nuestra encargada, de prácticas del área laboral, y una de las cosas, que me señaló, por ejemplo, es que entre los antecedentes, para postular, a las prácticas del próximo año, en el área laboral, les estaban pidiendo, manejo de Zoom y Teams. Eso nos muestra, cómo hay nuevas competencias, que serán solicitadas, en el ámbito laboral, y cómo una situación de crisis, que enfrentaron nuestros estudiantes, se vieron obligados, a tener clases no presenciales, se podría convertir ahora, en una competencia, que dominen, y que puedan usar, en sus prácticas profesionales, y posiblemente, en su posterior ejercicio, de la profesión, una vez titulados. Ya para terminar, no quiero dejar la impresión, de estar minimizando, los riesgos, y las dificultades, que la no presencialidad, acarrea. Creo que necesitamos, identificar, y sistematizar, todo lo problemático, pero también, debemos visibilizar, y potenciar, las buenas prácticas, y las posibilidades, que se nos han abierto. Creo que, en nuestras respectivas carreras, tenemos mucha información, que analizar, ojalá, podamos tener, tiempo suficiente, de aquí a marzo, para hacer buenas planificaciones, trabajar colaborativamente, estudiantes y docentes, para maximizar, los aprendizajes, reforzar las competencias, que ya tenemos definidas, en nuestros perfiles, y que, y que necesitan, fortalecerse, pero también, desarrollar aquellas nuevas, que permitan hacer un aporte, a la profesión, en este nuevo contexto, y sabemos que, yo, me imagino que, en todos los lugares, más o menos, similar, que los cambios curriculares, curriculares suelen tener, tomar mucho tiempo, y en general, involucran, una serie de pasos, institucionales, pero creo que, debemos favorecer, la reflexión, para ajustar, en lo inmediato, algunos contenidos, dentro de nuestras mallas, para reformular, algunas temáticas, y favorecer, la formación de profesionales, que cuenten, con las competencias, para enfrentar, estas nuevas formas, de trabajo, que van a quedar, instaladas. Creo que ya, estoy en el tiempo, así que, quisiera dejarlo aquí, para que podamos luego, escuchar a Marcela, Jesús, y a Lemka, y tener luego, el espacio de conversación. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, yo tuve, a propósito de la tecnología, un problema, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, tuve un problema, ahora con el computador, me tuve que pasar, un minutito al teléfono, pero, a propósito de las contingencias, tecnológicas, pero no, muchas gracias, como tú dices, hay muchos temas, ahí que planteas, con un foco, bien explícito, en los desafíos, de formación, y del mundo laboral, y ahora, entonces, voy a darle la palabra, a Marcela Cornejo, directora de la Escuela de Psicología, de la Universidad Católica de Chile, que es psicóloga, de esa misma casa de estudio, y doctora, en ciencias psicológicas, por la Universidad de Lobaina, así que, adelante Marcela, muchísimas gracias, por estar con nosotros, por aceptar la invitación, un placer, de verdad, tenerte acá, en la Portales, y te escuchamos. Sí, muchas gracias, Antonio, una suerte, de estar acá, de esta manera, estar, además, con mis grandes amigas, Andrea Jaramillo, que acaba de hablar, compañera de ruta, y de muchas reflexiones, también con Alenca, Jesús, ahí, de importante Universidad de Chile, ¿no? como en la historia de la psicología en Chile, y veo entre el público, bueno, colegas, de otras universidades, de otras ciudades de Chile, también en el extranjero, entonces, me parece que esta instancia, que han organizado como UDP, es algo como importante, y que me ha permitido, creo yo, junto con mi equipo, sistematizar, varias de las reflexiones, que hemos estado dando, organicé esto, al modo de una conversación, más bien, y contarles un poco, cuál ha sido la experiencia nuestra, en LEPUC, así nos denominamos, Escuela de Psicología, de la Universidad Católica, en dos grandes ámbitos, uno, lo que es dirigir, una escuela de psicología, en tiempos de la revuelta de octubre, me gusta hablar más de revuelta, que de estallido, revuelta además, haciendo alusión, a un trabajo colectivo, de varios psicólogos, y psicólogas, que publicamos, en noviembre del 2019, en la revista Terapia Psicológica, que se los recomiendo, por cierto, porque además, fue un ejercicio colectivo, grupal, de psicólogos y psicólogas, de muchas universidades, de muchas orientaciones, campos profesionales, que yo creo que vale la pena, porque ahí también, hay varias preguntas, y algunos ejercicios, de respuesta, respecto a, cómo nos desafía, ¿no? como disciplina, cómo nos desafía, como ciencia, esto que le llamamos, más bien, la revuelta. Entonces, uno, ¿cómo es dirigir una escuela de psicología, en tiempos de la revuelta de octubre, y en tiempos del coronavirus? En eso me voy a centrar el inicio, y luego, lo que significa, ¿no? O las preguntas, más bien, que sitúa el formar psicólogas, y psicólogos, en los tiempos de la revuelta, y del coronavirus. Respecto a lo primero, contarles que, como equipo directivo, nosotros somos parte, la escuela de psicología, es parte de una facultad más grande, que es la facultad de ciencias sociales, donde compartimos, con la escuela de trabajo social, el instituto de sociología, la escuela de antropología, que estamos muy contentos, que se haya creado, y nosotros, y que, como equipo, asumimos, esta tarea, de ser dirección de escuela, el primero de marzo, de 2019. Me acompañan, y tengo la fortuna, de que así sea, el mundo Kronmüller, como subdirector de pregrado, Christian Berger, como subdirector de investigación, y posgrado, y Juan Eduardo Cortés, como subdirector de extensión, y comunicación. Por supuesto, que cuando pensamos, en ser dirección de la escuela, jamás, se nos ocurrió, ni anticipamos, ni estábamos preparados, ni una pandemia, ni tampoco una revuelta social, de el tenor, ni la magnitud, que tiene, y que sigue teniendo, y como lo que hemos visto, recientemente, el plebiscito, Andrea anunciaba, todo lo que queda, como proceso constituyente, para el próximo año, bueno, nunca lo pensamos. Y partimos así, trabajando en la escuela, contarles, además, que en esto, pensando también, en compañeras y compañeros, que son directivos, de unidades académicas, los equipos, administrativos, y profesionales, de las subdirecciones, respectivas, son finalmente, quienes, creo yo, sostienen mucho, que hayamos podido gestionar, y llevar adelante, el trabajo que hemos hecho, las distintas unidades académicas, contarles un poco de contexto, en el pregrado, de la escuela de psicología, nosotros, solo este segundo semestre, tenemos alrededor de 900 estudiantes, solo en el pregrado, 45 cursos, 96 secciones, 88 profesores, 246 ayudantes. ¿Por qué les cuento esto? Para que tengan un poco la idea, de cuál es la magnitud, de lo que nos vimos enfrentados, 18 de octubre, la revuelta, en Santiago, y en el resto del país, y los estudiantes, se van inmediatamente a paro, hasta el final del semestre pasado, perdón, del segundo semestre 2019, entonces, eso, para contarles un poco, como el contexto, desde donde, el cual hemos tenido que hacer cosas. En el pregrado, tenemos dos doctorados, uno en psicología, otro en psicoterapia, uno con 45 estudiantes, otro con 29, tenemos cinco programas de Magister, con alrededor de 90 estudiantes en total, y todo esto tuvimos que intentar hacer con poder gestionar, poder continuar haciendo, no continuar, modificar nuestras prácticas, el campo San Joaquín, además, sobre todo con la revuelta, habrán escuchado, ¿no? Se transformó en un espacio de, donde confluyeron estudiantes de distintos centros que quedan por ahí, porque Cuñamaquena, llegando como a distintos lugares, con mucha represión de parte de carabineros, tuvimos estudiantes de la universidad en general, en particular de la escuela de psicología, heridos, con balines, también con gente que fue tomada presa, tuvimos que acompañar también en las cárceles, entonces, fue una situación que impactó de manera bien importante, y claro, cuando fuimos terminando el año, no pensábamos que, además de que eso iba a continuar, íbamos a tener esta situación de pandemia, entonces, llegamos a marzo, y muy tempranamente, se anuncia esto, ¿no? Que viene una pandemia, de hecho, me recordé, mientras organizaba un poco mis notas, que teníamos preparada la graduación, que tuvimos que suspender, la graduación, fines de 2019, la suspendimos, la decidimos poner en marzo, y envío yo un correo, a las y los estudiantes, diciendo que es probable que tengamos que volver a suspenderla, porque se anuncia que parece que tal vez, dado lo que ha pasado en el hemisferio norte, y en otros lados, va a haber una pandemia, y recibimos de vuelta una cantidad enorme de mails, para nada felices, para nada muy adecuados tampoco, diciendo que, ¿cómo se nos ocurrió hacer esto? Bueno, cuatro o cinco días después, vino el confinamiento nacional, y bueno, era obvio que no podíamos tener 300 personas, o más en el mismo lugar físico, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos han pasado a nosotros? Uno, tener que gestionar esta gran cantidad de personas, con todos los desafíos que implica, cómo hacerlo, ¿no? Desde dónde hacerlo, con quién. Está el gran grupo de estudiantes, está también el gran grupo de administrativos, y profesionales, está también el gran grupo de profesores, profesores tanto de planta, ¿no? Como profesores hora, que también nosotros tenemos mucho, y creo que tanto la revuelta, como la pandemia, nos enseñaron algunas claves, respecto a la gestión, que me han parecido importantes destacar. Uno, escuchar, ¿no? Que también coinciden con habilidades que las psicólogas, y los psicólogos tenemos que aprender, y tenemos que desarrollar. Escuchar, contener, anticipar, acompañar, Andrea aludía muy bien a sistematizar, ¿no? Crear, cuidar, preguntar, y también dudar, ¿no? Y yo creo que todas esas, esas maneras que tuvimos de enfrentar, la gestión de una escuela de psicología tan grande como esta, tanto en la revuelta como en la pandemia, han estado presentes, en quienes gestionamos, en quienes nos acompañan, y nos sostienen muchas veces la gestión, intentando siempre, y ahí cito a nuestra querida Elizabeth Mira, premio nacional, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Hurtado, ¿no? Y sin perder la posibilidad de pensar, mientras todo esto pasaba. Porque esto que pasa, y que nos pasa, y me gusta hacer el acento de eso, no es que la revuelta pase allá afuera, no es que la pandemia pase allá afuera, nos pasa también a nosotros, al mismo tiempo que a los estudiantes, al mismo tiempo que los profesionales. Entonces, también nos vemos desafiados, y desafiadas, en cómo gestionar, cómo enseñar, cómo aprender, aunque nos están pasando también cosas, también estamos encerrados, y encerradas en nuestras casas, también tenemos que, junto con la gestión, de nuestro trabajo, tenemos que gestionar nuestras casas, nuestros hijos, nuestras parejas, una serie de cosas que a veces, vamos perdiendo como que fuéramos, ¿no? Otra cosa que, sino lo que le pasa también, a todas las personas. Con respecto al estallido, o revuelta de octubre, creo que, algo que aprendimos prontamente, era fortalecer, muy decididamente, con mucha convicción, la grupalidad, y no perder la ocasión, de poder conversar, y estar juntos y juntas. Entonces, la universidad se cierra, un tiempo, luego se reable, y ahí, con un trabajo muy decidido, que hemos tenido, con el centro de estudiación, Antonio hacía alusión, ¿no? ¿Qué pasa con los estudiantes, como actores? Creo que son actores, y actrices centrales en esto, y el centro de estudiantes, en nuestro caso, y además, el consejo de delegados, y delegadas, CODEPSI, que son delegados políticos, y académicos, por generación, han sido centrales, en que hemos organizado, en conjunto, una serie de actividades. Actividades que, con la revuelta, tomaron más bien, la forma de cabildos, ¿no? Más bien, la forma de, emulando un poco, lo que habían sido los ELA, en el proceso constituyente, de HLE, seminarios, conversatorios, abiertos a todo público, pero en el fondo, cómo, desde la psicología, desde la disciplina psicológica, poder pensar, poder preguntarnos, no sé si tanto respondernos, respecto a qué implica, ¿no? cómo nos desafía, cómo nos tensiona, o nos hace perder, también, un poco el rumbo, en nuestra profesión, esto que estaba sucediendo. Trajimos gente de afuera, para ayudarnos a pensar, afuera de la disciplina, en el sentido de, abogados, gente que trabaja, en políticas públicas, gente que trabaja, en algunas instancias de gobierno, que nos ayudaran, también, a cómo pensar, y cómo, entonces, traer esas reflexiones, hacia el interior. En los tiempos del coronavirus, las actividades, que, implicó nuestra gestión, han tomado diversas formas. Una muy importante, a través de la unidad de asuntos estudiantiles, y aquí un reconocimiento, tenemos dos psicólogas, Natalia López, María de los Ángeles, Irane, que, vía la unidad de asuntos estudiantiles, han estado siempre muy atentas, a lo que les pasa a los estudiantes, ¿no? A todos nos han pasado, y a todos nos han pasado cosas, pero, yo creo que un esfuerzo importante, de la gestión, además de preguntarnos, cómo enseñar, o cómo seguir enseñando, o dejar de enseñar, ciertas cosas o no, cumplir los objetivos, de un programa, de un curso X o Y, también era el bienestar, ¿no? Y cómo nos sentimos, y cómo, eh, nos estamos, y cómo podemos sobrellevar esto. Entonces, la unidad de asuntos estudiantiles, en conjunto con el centro estudiante, y CODEPSI, empezamos a realizar catástro, por generaciones, porque ahí, algo que también mencionaba Andrea, también nos hemos desafiado, en el sentido de pensar, por ejemplo, tener o no tener, uno o dos dispositivos, para poder conectarse, y hacer esto que estamos haciendo, en las casas, comenzó a ser un problema, ¿no? supusimos muy tempranamente, no, bueno, vamos a empezar a hacer clases por Zoom, mucho no entendíamos, yo, Andrea y la Ale, saben que soy súper poco tecnológica, me manejo ahora en el Zoom, bastante bien, debo decir, este, pero teníamos que pensar, entonces, muy tempranamente, catástro, y yo creo que abril, ya comenzamos a, poder apoyar y acompañar, a nuestras estudiantes, y estudiantes, enviándoles, por ejemplo, dispositivos, contratando, por ejemplo, bolsas de minutos, de manera de estas brechas, desiguales, que existen en todos lados, incluso en la Universidad Católica, aunque cueste para muchos creerlo, si existen, y son bien grandes, entonces, poder acompañar en ese sentido, todo ese apoyo, en bolsas de minutos, en dispositivos, los primeros tiempos, hoy por hoy, lo hemos mantenido el primero y segundo semestre, han sido, más bien, apoyos económicos, de necesidades básicas, tenemos cerca de 100 estudiantes, en pregrado solamente, de estos 800 que yo les decía, con apoyos económicos, muy importantes, porque, indudablemente, tanto el estallido, la revuelta, y la, la, el confinamiento, han visto, las mermas económicas, en las familias, de manera muy fuerte, entonces, también hemos tenido que, acompañar mucho en eso, eh, vía becas, pequeñas becas, necesidades básicas, o así, con los funcionarios externos, que, que también, fue un tema que surgió, ¿no? Empresas externas, trabajo externalizado, ahí Antonio y su equipo, son bien expertos, en todas estas temáticas, veo mi gran amigo, Guillermo Rivera, también ahí, de la Universidad de Valparaíso, eh, bueno, los funcionarios externos, también quedaron un poco, ¿no? a la deriva, de qué, qué se hacía, y también ahí, nuestra preocupación, con las empresas, que los contratan, era asegurarnos el pago, mantenido de su sueldo, y no por el hecho, que no fueran a trabajar, Entonces, otro frente en la gestión, que se abría, era el subcontrato, ¿no? Y qué hacer, y cómo hacernos responsables, con esto. Con los equipos, en las subdirecciones, administrativos y profesionales, muy tempranamente, en marzo, entendimos que esto se venía, y lo que hicimos, fue, llevar a sus casas, o, inventar una manera, que en sus casas, pudieran tener los recursos, para poder funcionar. Recursos desde dispositivos, software, que pudieran acceder, a los programas, que tienen nombres, que no recuerdan este minuto, de poder, para poder funcionar, y entonces, en ese sentido, también fue bien importante. Uno de los ejes, importantes, de nuestra propuesta, como equipo directivo, y aquí, con esto salto, al segundo tema, era, hacer una revisión, de la malla curricular, de la Escuela de Psicología, malla curricular, que data del año 2009, teníamos el antecedente, en el año, 2014, 2017, perdón, que se había hecho, el proceso de acreditación, la escuela había obtenido, siete años, y entonces, nos preguntamos, y queríamos, modificar, esta malla curricular, Andrea decía, que esto toma mucho tiempo, que esto es muy difícil de hacer, así es, lo es más, cuando uno está, con una revuelta, y con una pandemia, por medio, y ahí, creo que ha sido, bien fundamental, las reflexiones, que a pesar, de la no presencialidad, hemos podido continuar, con el comité curricular, donde hay varios profesores, y profesoras, además de los subdirectores, de pre y postgrado, y, donde, la pregunta, que nos hemos levantado, no, es, qué es formar, a cuál, o a cuáles psicólogos, y psicólogas, en este, momento del país, y ahora, la pregunta, o este país, tiene un sentido distinto, ¿no?, con todo lo que hemos visto, que nos está pasando, tenemos, varias situaciones, como, o insumos, ¿no?, que, que nos hacían preguntar, y, y, y tener, el convencimiento, de la necesidad, de revisar, esta malla, documentos, de la acreditación, de 2017, una comisión, de expertos, nacionales, y extranjeros, que evaluó nuestra malla, jornadas de verano, que hacemos, en, y de invierno, que hacemos los y las profesores, de la escuela, lo que los estudiantes, y las estudiantes, nos han dicho, ex estudiantes, empleadores, y esto, además, cruzado, con, eh, una facultad de ciencias sociales, que, tiene un nuevo plan de desarrollo, de, 2019, 2023, entonces, teníamos claro, previo, a, a la revuelta, y previo, a, a la, a la pandemia, que había ciertos desafíos, eh, y consideraciones, a, en cuanto a fortalecia y debilidades de nuestra formación, pero creo que, las preguntas que nos hacíamos sobre eso, han ido tomando distintas formas, y han ido tomando distintas respuestas, además, a la luz de esto que, que nos está pasando con, con la pandemia. eh, algo que me gustaría también detenerme, respecto a, a, como escuela de psicología y formación, es que también yo creo que esto de la, la revuelta y la pandemia, nos ha permitido, eh, mirar más allá, yo siempre lo pongo así, más allá del campus San Joaquín, eh, y más allá de lo que, lo que está pasando en las aulas también universitarias, y poder pensar y poder reflexionar, cómo desde nuestra disciplina, también podemos impactar, acompañar procesos sociales, acompañar procesos individuales, y en ese sentido, también nos preocupamos mucho de establecer, así como este ciclo de charla, Antonio nos contaba, ¿no? que esta es la última instancia de reunión, eh, hicimos dos ciclos de charla, el primer semestre, el segundo semestre, veinte, veinte, le llamamos reflexiones desde la psicología UC, en tiempos del coronavirus, con temáticas que nos parecían importantes, justamente dentro de temas emergentes, que veíamos que eran importantes, diversidades, envejecimiento, eh, primera infancia, salud pública, salud mental, etcétera, y ver desde ahí, cómo podíamos, eh, acompañar, pero también apoyar, reflexiones que se estaban dando en el mundo, más de lo público, tuvimos la ocasión, ya terminamos, eh, ambos ciclos de charla, de hacer doce charlas en total, con un promedio de doscientas cincuenta personas, doscientas veinte personas, por charla. Ahí nos surgió una pregunta, y la gente quiere saber más, o aprender de psicología, o estas instancias, ¿no?, se están transformando en una manera también de poder acompañar lo social, y, eh, tener algún cierto impacto y presencia en, en los contextos sociales, de manera de poder pensar esas cosas, lo cual nos hace pensar que también, dentro de las, eh, destrezas, eh, habilidades, formaciones, de los psicólogos, las psicólogas, tiene que ser, por ejemplo, las formas de comunicación, ¿no? Es distinto aprender a comunicarse por escrito, que aprender a comunicarse en este formato, que aprender a comunicarse en otro formato. Y en ese sentido, creo que, eh, los desafíos que nos plantea esto, tanto, eh, respecto a ciertas habilidades, o maneras de entender cómo la disciplina puede hacer, o cuáles respuestas puede dar, son importantes. En ese sentido, y con esto voy cerrando, eh, hemos definido, se establecieron mesas de trabajo, ¿no?, como tres grandes temáticas por donde la formación debe ser cuestionada, eh, el plan de formación debe ser como remirado, que son interfaz, ciencia y profesión, ¿no?, como todo el ámbito de lo propiamente profesional, lo que es la ciencia psicológica, en el sentido de que, la disciplina, cuáles son las, los temas disciplinares propios de la psicología, y desde donde podemos combinarlo, y ciertos temas estratégicos, que provienen del contexto social, y ahí todo lo que hemos visto y aprendido, en este año, y parte del año pasado, de que, de que va pasando. Como dice Gustavo Cerati, que saben algunos que me gusta mucho, ahí vamos, ahí vamos intentando ver cómo se traduce, ¿no?, esto que hemos ido aprendiendo, Andrea enfatizaba mucho, y me parece muy importante que lo retengamos, ¿no?, el poder sistematizar, más allá de casuística, o más allá de experiencias, que nos van quedando más en lo vivencial, poder sistematizar, perdón, y entonces, ¿cómo traducir esto que hemos ido aprendiendo, y viendo en el camino, en propuestas pedagógicas, que no solo impliquen, curso más, curso menos, contenido en un curso, contenido en otro, sino que, maneras de enseñar y aprender, hacer psicólogas y psicólogas, en este contexto actual, con las necesidades actuales, que vamos viendo que, el país, las personas de este país, y las que viven, y los que viven en este país, requieren. Una nota también, a propósito de lo que Andrea contaba, respecto a nuestros estudiantes actuales, compartir con ustedes, es que, la universidad está en un plan de retorno gradual, con un sistema presencial, que estamos haciendo turnos, una semana sí, dos semanas no, y donde nuestro interés, intencionadamente, importante, fueron los novatos, sinovatas, también llamados en otras universidades, mechonas y mechones, ¿no? Nosotros tenemos actualmente, 162 estudiantes, que nunca fueron, al campus San Joaquín, nunca entraron, entonces, compartir con ustedes, que me parecía importante, el día lunes, en un curso particular, que marcamos, un curso por cada generación, tuvimos la experiencia, de tener en el mismo campus San Joaquín, a 120 estudiantes, de psicología de primer año, en un curso, taller de integración, uno, siete secciones, ¿no? Por primera vez en el campus, ¿por qué traigo esto? Porque creo que, otra preocupación, que tenemos quienes gestionamos, o quienes estamos aprendiendo, y enseñando a ser futuros psicólogos, y psicólogas, tenemos que tener, es respecto a cómo, estas generaciones, que han tenido la experiencia, de vivir esto, en etapas de su ciclo vital, ¿no? Algunos teóricos, que estudiamos estas cosas, y le llamamos, los años impresionables, ya sea, el evento, de la revuelta, o de la pandemia, ¿cómo esto va a significar? Tenemos al mismo tiempo, alrededor de, no me acuerdo, cuántos, cientos y tantos estudiantes, haciendo actualmente, sus prácticas profesionales, a distancia, en distintas salidas profesionales, así les llamamos nosotros, y, escuchándolos, a ellos y a ellas, y escuchando también, a sus supervisores en terreno, a sus supervisores, desde la escuela, hay aprendizajes nuevos, que tenemos que instalar, Andrea decía, que por ejemplo, en los currículums, están pidiendo ahora, malijos de sumo, de otros, sí, están pidiendo eso, están pidiendo también, habilidades comunicativas, más bien orales, que, por escrita, ¿no? Cómo, cómo captar la atención, de un público, cómo prender o no prender la cámara, una serie de cosas de ese tipo, los estudiantes relatan, muchas experiencias, de haber podido participar, de instancias, que tal vez, con, sin pandemia, no hubieran participado, porque la posibilidad, que nos da esto, por ejemplo, de estar hoy día, juntos y juntas, conversando de esto, lo ha permitido, la no presencialidad, entonces, creo que hay grandes, desafíos, y con esto cierro, creo que también, hay grandes preguntas, cuando, cuando recién, Alemca y Antonio, me invitaron a esto, que ya fue como, creo, abril, o mayo, no sé, como muy tempranamente, mi sensación, fue que ahí teníamos, más bien, preguntas, respecto a esto, cuando preparaba, lo de hoy día, y ya estamos, a mediados de noviembre, sigo con la misma sensación, tenemos muchas preguntas, y el furor curante, de los psicólogos, tenemos que tener cuidado, porque nos puede llevar, a hacer, muy rápidamente, ciertas respuestas, donde todavía, creo que lo importante, va a ser, sostener las preguntas, y sostener maneras, que desde la psicología, sabemos, y hemos aprendido, a poder ir, a responder esas preguntas, pero, también, un momento, de no apresurarnos, porque eso, hemos visto, la temporalidad pandémica, o la temporalidad, de la revuelta, nos han enseñado, que tenemos que ir, a ritmos diferentes, y entonces, sostener las preguntas, y colectivamente, en instancias, como esta, o en otro, creo que, nos van a permitir, poder seguir avanzando, y poder seguir, compartiendo experiencias, y aprendiendo, equivocándonos, acertando, pero cuando lo hacemos juntos, siempre, es mucho mejor, eso, muchas gracias. muchas gracias, Marcela, vamos, a dar paso, ahora, a la tercera presentación, a cargo, del profesor, Jesús Redondo, muchas gracias, profesor Redondo, por acompañarnos, Jesús, es psicólogo, y doctor, en filosofía, y ciencias, de la educación, por la Universidad, de Eusco, España, y es director, del departamento, de psicología, de la Universidad de Chile, muy contento, Jesús, de contar con tu presencia, y te damos la palabra. Sí, buenas tardes, en primer lugar, agradecer la invitación, a participar, de este encuentro, y de esta reflexión, agradecer a las dos ponentes anteriores, que han relatado, cosas que, nos han pasado también, en la universidad, y por lo tanto, no voy a obviar, ese tipo de, de información, digamos, por otra parte, yo no dirijo, directamente, la carrera, yo dirijo, el departamento, que tiene, entre otras cosas, colabora, con la escuela, de ciencias sociales, para llevar adelante, la carrera de educación, en ese sentido, no tengo una, una tuición, tan directa, de, de la formación, específica, por lo tanto, mi reflexión, va a ser un poco, más global, eh, en primero, me gustaría, partir del contexto, precisamente, hoy, hace 13 meses, que ocurrió, el estallido, la revuelta, esta situación, de, social, que creo, que es importante, saber, qué significa, y creo, que si, si tuviera, que elegir dos palabras, sería, que es, el, el punto, llegada, de una situación, que, de, de, desigualdad, y búsqueda, de dignidad, creo, que esos dos elementos, están a la base, de lo que podemos llamar, esta revuelta, eh, y una desigualdad, y una, eh, búsqueda, de dignidad, que está cuestionando, un modelo de sociedad, que incluye, lo cultural, lo político, y lo económico, y que si tuviera, que resumirlo, brevemente, sobre qué significa, lo, eh, lo que se conoce, como el experimento neoliberal, de Chile, es, primero, la extinción de lo público, el estado al servicio, de la ganancia privada, incluso, con fondos públicos, y, transformando, los derechos, en mercancías, que se ponen a funcionar, en, un modelo de servicio público, que se subasta, un segundo elemento, es la violación sistemática, de los derechos humanos, que se hace, eh, explícita, en el tratamiento, de la comunidad mapuche, y que se hace, explícita, también, en el tratamiento, eh, durante la, el estallido social, de los jóvenes, que participan en él, eh, también, por lo tanto, que el nunca más, nunca ocurrió, en Chile, c, una democracia protegida, que yo llamo, secuestrada, eh, o que ha funcionado, solo en la medida, en que es funcional, el modelo, de, eh, acordado, en el tema económico, cultural y político, y una, una sociedad en la que hay dos tipos de ciudadanías, porque en realidad, eh, lo que seguimos siendo herederos de un modelo bien extraño de constitución, en el que se llama, eh, los estados de seguridad nacional, en realidad, ya el único estado en el mundo, que funcionó bajo esa tutela de lo que se llamaba seguridad nacional, fue solo Chile, eh, y que sigue funcionando con una especie de cultura de fondo, por eso hablo de dos ciudadanías, por una parte está el grupo de oligárquico, la élite, y por otra parte todos los demás, el 99%, y por último, una sociedad que en los últimos, eh, 30 años, ha decidido no ser un estado, sino una plataforma comercial, con la mayor cantidad de, eh, de acuerdos, de libre comercio, que hay en todo el mundo, y que además, cuando se propone hacer un cambio constitucional, trata de resguardar que lo único que no se puede tocar son esos, esos acuerdos comerciales. Junto a este estallido, que yo creo que está bien justificado, hay un segundo elemento, es que estamos en una crisis sanitaria mundial, que es lo que pone sobre la palestra esta, esta situación, pone sobre la palestra dos elementos clave, en la vida cotidiana, que es el pasar a una situación de confinamiento, con todo lo que supone la desigualdad del confinamiento, porque suena como que todos nos, nos estamos confinados, pero resulta que las condiciones de confinamiento, denotan situaciones, eh, que, que a veces pasan desapercibidas, y que con esto han quedado muy claramente sobre, sobre la mesa, hasta el punto de que la palabra que lo resume en Chile, sería la proyección que hicieron sobre esto, con la palabra hambre, algo que no era esperable, en la sociedad, de supuestamente mayor proximidad, al desarrollo, como es Chile en el contexto latinoamericano. Y un segundo aspecto, es el tema de la virtualidad, y el teletrabajo, con todo lo que eso supone, de una vuelta más, al modelo de explotación, al límite de las condiciones de trabajo, en las que opera en Chile, con un sindicalismo, totalmente controlado, y disminuido, y con una presión, con un desequilibrio, entre el que contrata, y el que ejecuta el trabajo. Ese desequilibrio, se ha mantenido durante todos estos años, y sigue sin, y se agudiza con la situación de virtualidad. Es decir, a nivel mundial, y esto en Chile, ha ocurrido en Chile, pero está ocurriendo en todos los demás países, hay detrás un modelo capitalista monopólico, que yo llamo de terrorismo financiero, porque es exactamente eso, basado en tres elementos clave, que es la depredación y el extractivismo, poniendo en cuestionamiento los límites de la madre tierra, y de todo lo que es el sistema ecológico. Segundo elemento clave, es el cambio a la cuarta revolución industrial, con todo el tema de lo que podríamos llamar la biotecnología y la nanotelerobótica, que es la que está detrás de muchos de los aprovechamientos que está habiendo en este momento de pandemia, y uno de los elementos simbólicos es la comunicación 5G. Y por último, el que al mismo tiempo se está ocurriendo un cambio de la hegemonía global en el mundo, que no ocurría desde hace 600 años, desde el 1400, en el cual deja de estar un país occidental a cargo, digamos, del control de la economía mundial, y pasa a estar de nuevo, de nuevo, porque 2000 años estuvo antes, China y los países de Asia. Y yo creo que eso también es otro elemento que hay que sumar a la crisis del modelo económico en el que estamos. En este contexto se plantean debates y desafíos, que evidentemente hay muchos. Yo creo que son tres claves que me parece a mí que están detrás y que suponen una reflexión para la formación de las nuevas generaciones en cualquier tema, pero específicamente en ciencias sociales y en psicología. El primero es los límites de la Pachamama. Creo que el reto ecológico ya no es un elemento más, sino es elemento sustantivo. Esta pandemia es la primera, vendrán muchas más y seguramente peores que esta, porque los virus no son más que están reaccionando a un ser vivo que trata de destruir el planeta en el cual ellos crearon la vida, los virus. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema, están defendiéndose. Si no cambiamos nuestro modo de vida y esto, no vamos a salir vivos de este asunto. Un segundo elemento es los límites del modelo de desigualdad para poder mantener al menos la dignidad humana. No puede ser que la concentración de la riqueza en el 1% esté en este momento en peor situación en toda la historia de la humanidad, superando incluso la de la Belle Epoque y la del principio del capitalismo. Estamos en la PESO, todo eso son estudios del doctor Piketty francés y lo demuestra con cifras, pero es realmente nada que decir. Y el tercer elemento son los límites de la democracia en el actual modelo económico. Y yo creo que ahí se coloca el proceso constituyente y hasta qué punto es un proceso soberano o simplemente es un paripé para seguir manteniendo el control del país en manos de una oligarquía minoritaria, pero que lleva controlando el país los 400 años de su existencia. Y ahí, en este contexto, me parece que es donde podemos hacer, centrar nuestro tema, que es la formación de profesionales en psicología en Chile. Me gustaría centrarme en tres puntos. Uno, la situación profesional de la psicología, creo que es un tema clave para saber cómo formar la psicología. La psicología en Chile empieza en 1947 con la primera escuela de psicología o primera formación de psicólogos profesionales en la Chile. Y hoy, en el día actual, están titulándose aproximadamente en Chile 4.000 titulados en psicología cada año. Eso solo en los años de este siglo nos llevaría a pensar que en Chile estamos con más de 80.000 psicólogos o si quieren sumando los que venimos del siglo pasado podríamos estar más o menos 100.000. Eso supone un psicólogo por cada 170 habitantes y creo que eso es más que lo que hay del porcentaje por habitantes de carabineros y PDI juntos. Lo pongo en esa comparación porque quiero hacer una reflexión sobre cuál es el rol de la psicología en el contexto social y que he planteado anteriormente. La Universidad de Chile, de todos estos psicólogos, forma escasamente el 2,7% cada año. Creo que en nuestras escuelas cada una más o menos anda por ahí. Segundo elemento que me parece importante de la situación profesional de la psicología es la diversidad creciente de ámbitos y especialidades en psicología. Cada vez hay más ámbitos y más especialidades, que es una cosa que es muy buena, pero tenemos una formación general y un título único para todos esos ámbitos de ejercicio profesional, lo cual es claramente un despropósito. Tenemos una carrera que tiene unas normas legales en Chile de cinco años que en cada institución de educación superior lo organizan de la forma más adecuada que consideran, cuatro más uno, tres más dos, no sé, distintas variaciones, pero para ser carrera necesita cinco años y es el único requisito para poder ejercer en cualquier ámbito de la psicología, desde la psicología vial o la psicología del deporte hasta la psicología clínica de más alto especialización como podría ser el tratamiento de niños de violencia sexual o suicidas, lo cual es como un poco de locura que una formación misma sirva para todo eso. Un segundo elemento sería también que tenemos un colegio profesional sin competencias éticas, por lo tanto es una profesión desregulada éticamente con una ínfima afiliación al colegio. Recién me llegó de hoy la posibilidad de que siga pagando las cuotas para estar afiliado, pero también es un colegio que tiene un cierto desprestigio históricamente y con permanentes rencillas y luchas intestinas continuas. Creo que en este momento va a haber elecciones próximamente y veremos a ver qué es lo que ocurre, pero este es un serio problema para el ejercicio profesional. Un tercer elemento es que es una profesión que en el imaginario social está vinculada fundamentalmente a la clínica y la salud mental. Es decir, hay que ir al loquero. Esa sería la etiqueta en el imaginario mayoritario de la población de lo que es un psicólogo. Y la mayor parte trabaja en este momento de los psicólogos, sobre todo los nuevos egresados en los últimos diez años, trabaja con muy bajos salarios, incluso más bajos de una profesión que siempre ha tenido bajos salarios como es la de los profesores, estamos por debajo, y además ha ido disminuyendo en los últimos veinte años. Es importante revisar cuál es el salario de entrada en nuestros egresados y cómo se relaciona con lo que ocurría hace veinte, treinta años. Y no hay una regulación del psicólogo, no ya de los colegios, sino en los servicios públicos y en lo privado tampoco existe una regulación. Ahí el único intento mínimo que hay de regulación es en el área de salud a través de FONASA, que pone alguna condición para poder ejercer con bono FONASA. Si hacemos una comparación con otros lugares para saber de qué estamos hablando, en Estados Unidos una formación para un profesional que ejerce libremente supone tres o cuatro años iniciales más otros dos o tres para la formación especializada en psicología más dos o tres para el doctorado profesional que es el único que le habilita para el ejercicio profesional independiente y además está sometido a exámenes de habilitación periódicos en cada estado. Ese es como el extremo con respecto a nosotros en cuanto a regulación de una profesión. Si vamos a un caso más parecido a nosotros que podría ser España se está planteando un grado inicial de tres o cuatro años más uno o dos años de maestrías oficiales obligatorias para poder ejercer de forma regulada por el Colegio de Psicólogos en ámbitos especializados. Eso son como y sería lo más acercado a nuestra situación. Esto en cuanto a la situación profesional y qué es la psicología porque ha proliferado tanto en el siglo XX segunda parte del siglo XX y en estos 20 años que llevamos desde el siglo XXI. ¿Qué función o qué funciones cumple? Yo sostengo y no lo digo ahora lo sostengo desde hace ya bastantes años que prioritariamente la psicología se ha desarrollado tanto en estos últimos 70 años porque reproduce el orden social dominante en los individuos es decir genera las condiciones de subjetividad para asumir la condición que he señalado en el contexto. Es decir hace un proceso de lo que yo llamo la psicologización de los problemas sociales es decir problemas reales porque no es que los problemas no sean reales pero que son de la organización social y de las relaciones sociales y que son problemas de distinto tipo problemas de reconocimiento que tienen que ver con la dignidad o con la propia identidad problemas de proyecto personal y social o sentido práctico de la vida que tiene que ver con los temas de pertenencia o problemas de vínculos sociales cohesión social o confianza social que tiene que ver con la capacidad de una sociedad para tolerar la diferencia y la desigualdad o también problemas de legitimidad es decir como las conciencias son capaces de aceptar el orden dado o el status quo creo que todos esos elementos que son de estructura social a través de la psicología en los últimos 70 años se han transformado fundamentalmente en problemas personales individuales o de grupos específicos por ejemplo familias disfuncionales o familias pobres o grupos étnicos o problemas de género o de no género culturales que es la cultura de estas poblaciones o de estos sectores sociales y esto es por efecto de un abordaje desde las ciencias psicológicas o de la subjetividad que tiende fundamentalmente a una normalización que es la normalización que tenemos en los textos escolares y que responde a la clase media de algunas ciudades europeas y norteamericanas pero no responde realmente a los parámetros de qué es la psicología real de la gente que vive en el mundo en este momento esto sea esta acentuación de la individualización del conflicto social ha impedido el abordaje colectivo y el colocar las problemáticas que son reales reitero en un cambio de la estructura y de la organización social las ciencias psicológicas se han ido convirtiendo en aliadas del neoliberalismo como proyecto social y cultural más que económico de las élites o de las oligarquías conservadoras y propietaristas que hay en ese sentido también luego en la práctica un uso bastante obsceno de las ciencias psicológicas y de la psicología tanto por los economistas es muy interesante ver cómo ellos llegan a conclusiones sobre cosas que no pasaría ningún filtro en las ciencias psicológicas en las ciencias políticas sobre todo en el área de lo que se llama la encuestología y en las comunicaciones en el uso que se hace de las problemáticas en los medios de comunicación hay en este sentido una mayor necesidad de psicólogos para precisamente hacer este trabajo de culpabilizar a las víctimas del orden social económico y político ya que ya no sirven para la mayoría los sacerdotes la religión el pecado o el infierno o por lo menos no sirven tanto entonces hace falta otra y en este caso creo que esa labor en muchos casos lo está haciendo la psicología el uso acrítico y normalizador de los instrumentos de medición cuantitativos aplicados a lo psicológico durante muchos años al concepto de inteligencia hasta que nos lo echó por tierra Gartner o en este momento lo que se llama la emocionalidad que está ahora de moda en todo el trabajo sobre eso o otro tema que nosotros trabajamos mucho ahora en educación que son las competencias son un ejemplo y donde cometemos el error de creer que medir es evaluar y creo que ahí hay un error gravísimo porque una cosa es que haya mediciones y otra cosa que esté habiendo evaluación y el último punto que es la formación en psicología que es donde queríamos llegar señalar tres ideas que tienen convergencia con varias cosas que ya salieron primero formar qué yo creo que tenemos que discutir qué salía en la última presentación si queremos formar científicos expertos o ciudadanos actores especializados profesionales de las ciencias psicológicas yo apuesto porque no es una cosa u otra son las tres necesitamos científicos críticos necesitamos expertos profesionales y necesitamos actores sociales especializados en este sentido creo que esa discusión sobre los currículum etcétera creo que necesita primero partir de que la educación superior requiere una formación general transversal que forme ciudadanos de estudios superiores segundo que la ciencia psicológica necesitan una formación básica y especializada en psicología evidentemente y que finalmente necesitamos que eso se concrete en expertos en algún ámbito es decir una formación aplicada a algún ámbito no a la generalidad de todo y que el título te habilite a todo porque eso va contra el propio desarrollo de la disciplina y de la profesión un segundo aspecto que me parece interesante es cómo formar en esta educación superior porque estamos formando no niños sino adultos creo que eso es un tema de toma de conciencia fíjense que todas las revueltas en Chile las han protagonizado precisamente los adolescentes y jóvenes es decir ese sector que está ahí entre los 16 y los 20 años ellos son los causantes de todo lo que ha ido pasando en Chile desde el 2008 o los que han hecho la caja de resonancia porque la interpretación puede dar para muchas cosas y creo que al abordar una formación de este tipo de sujetos yo creo que hay un tema que tiene que ver con una mantener una que salía también en lo que señalaban las colegas anteriores una relación con el contexto no puede formarse dentro de las aulas solamente hay que mantener una fuerte vinculación con el medio un segundo tema es que hay que abordar problemas reales en ese sentido abordar los problemas que ocurren hoy día es la mejor forma de formar en psicología en ese sentido hay que recurrir mucho a la experiencia de lo práctico y lo aplicado y también un aprendizaje crítico de las ciencias y de las técnicas que son propias de la psicocultura establecida en el área de la psicología y el tercer aspecto es esta emergencia yo lo primero ¿por qué digo esta emergencia? porque yo creo que vivimos bastante permanentemente en emergencias y en vulnerabilidades Chile es experto en cada cierto tiempo tenemos una catástrofe o bien un gran terremoto o tal o sea no es que sea esta la primera vez que ocurre una emergencia o una situación pero quizá hay que formarse en la emergencia y en ese sentido yo creo que hay que acoger esta situación que se ha producido de pasar de lo presencial que por lo menos en la experiencia de mi universidad es un presencial con bastante inasistencia a lo virtual con las dificultades que esto de la virtualidad ha traído y que emergen y yo quiero señalar algunas cosas que también salieron algunas primero hace más evidente la diversidad y desigualdad de los estudiantes y de las condiciones de vida real más allá de su instalación en instituciones de educación superior en ese sentido darle mucha más importancia a cómo los hábitos de nuestros estudiantes en realidad dependen de los hábitats en los que han podido realizar su vida hasta la llegada a la universidad y ese pequeño detalle creo que se nos ha escapado permanentemente a las instituciones de educación superior que estamos muy acostumbrados a trabajar con la clase media hacia arriba pero no con la clase media hacia abajo y les trasladamos problemáticas que la institución debería resolver si realmente quiere ser una institución abierta a la generalidad de la población un segundo aspecto es que descubre la falta de competencias metodológicas y pedagógicas de muchos de los profesores y profesoras de educación superior y de la dificultad de romper con la inercia de lo que podríamos llamar la academia tradicional y nos lleva a la urgencia de integrar nuevos lenguajes nuevos ritmos de tiempo nuevos recursos que permitieran esa formación que estamos diciendo tercero creo que plantea algunos problemas específicos como el tema de cómo formar competencias virtualmente y yo ahí creo que es importante para abordar bien esa pregunta darnos cuenta de que nosotros ya estamos formando competencias de forma virtual la primera virtualidad son los libros el lápiz el papel el lenguaje esa es una primera virtualidad y ya imponemos una virtualidad a todos los que entran por las aulas de la educación superior ahora tenemos una segunda virtualidad que supone pasar a otro tipo de recursos más audiovisuales con plataformas con más distancia etcétera pero creo que cuando se plantea el problema de cómo formar competencias yo detrás estoy escuchando en realidad a la mayoría de los profesores la pregunta por cómo se evalúa más que cómo se forma es decir cómo puedo evaluar a distancia y ahí el mito de la presencialidad para la evaluación es un tema que deberíamos repensar para ver qué es lo que está detrás de ahí y qué ansia de control hay por parte de la institución en esa pretensión la dificultad que tenemos históricamente y no porque ahora haya virtualidad de evaluar realmente lo que se hace lo aplicado y la actividad y no lo que solo lo que se dice lo escrito lo memorizado o lo interpretado estoy tratando de polarizar esos dos temas nunca supimos muy bien cómo evaluar lo que se hace lo que se aplica y la actividad y siempre nos dedicamos a evaluar lo otro y con eso nos quedamos tranquilos y ahí hay un problema de clase nos interroga también este último punto sobre los vínculos y la relación en la virtualidad y la distancia parece como que crea otro espacio otra forma y ha salido en la conversación de la relación entre los estudiantes y los profesores por ejemplo pero a mí me preocupa mucho más el vínculo entre los estudiantes porque Marcela también decía algo de esto porque la relación entre pares es la verdadera creadora del conocimiento relevante porque es lo que permite esa relación entre pares la creación de conexiones neurorales cargadas de sentidos sentidos que son al mismo tiempo sentimientos dirección y significado con experiencias de ternura y vínculo generacional ahí se crea el aprendizaje para el futuro y eso es lo que peor que está en este momento sucediendo cuando se está impidiendo a través de esta situación de encierro esa relación me preocupa este punto más que todos los anteriores muchas gracias muchas gracias Jesús por tu presentación aparecen ahí muchísimos temas para retomar vamos a avanzar con la última presentación de esta mesa que está a cargo de Alemka Tomisic psicóloga doctora en psicología por la universidad católica y directora de la escuela de psicología de la universidad Diego Portales así que Alemka adelante con tu presentación muchas gracias bueno hola buenas tardes a todos y a todas quienes están aquí en este momento del año y ya a estas alturas digamos del día yo la verdad es que me costó mucho organizar pese a que era parte de quienes invitaba y de focalizar respecto de cuáles eran estos desafíos y aprendizajes en este contexto de crisis sanitaria que incluye el estallido y la pandemia y creo que muchas de las cosas que ya han sido mencionadas aparecen como una experiencia compartida por lo tanto y en honor al tiempo también y dejar más espacio a la discusión voy a pasar mucho más velozmente de lo que había planificado sobre algunos puntos que me parecen centrales o de aprendizajes que hemos obtenido durante este periodo quiero contextualizar que el equipo de gestión de escuelas es un equipo que se viene instalando desde agosto del 2019 luego de un cierre de ciclo del equipo de gestión anterior entonces el proceso de de transitar digamos y de llevar la escuela y los procesos de enseñanza aprendizaje y formación de futuros psicólogos y psicólogas ha estado marcado en nuestro caso por el proceso de instalación como equipo de gestión y de tener que pensar o asumir la tarea de proyectar este nuevo ciclo de la escuela que ha sido por momentos bien frustrante voy a decir en términos de poder pensarlo estar muy en el momento en el presente pero pese a ello yo creo que hemos obtenido mucho aprendizaje y también ha sido una oportunidad para remirar la escuela y la formación demandada desde fuera y y resuelta un poco desde dentro les voy a decir con tres como grandes temas por qué lo que dan eso así lo primero tiene que ver con lo que hemos estado conversando como equipo respecto de la gestión de la crisis en la formación como equipo de gestión pero también una cierta idea de que la gestión ocurre en la crisis pensando un poco lo que decía Jesús recientemente en que esto que pareciera tener un fin no sabemos mucho cuándo pero eventualmente un fin es un evento que ocurre en el tiempo nuestra impresión y nuestra experiencia parece ser que esto se va a cronificar es decir que va a terminar la pandemia pero que eventualmente vendrán otras crisis y entonces cómo comenzar a pensar la formación y la gestión de la formación y de una escuela de psicología en un estado crónico de crisis por decirlo de alguna manera que es un contrasentido pero esa es la experiencia que al menos lo hemos hecho como equipo y en esa en esa experiencia al menos tres aprendizajes han sido fundamental uno tiene que ver con cómo operar en la incertidumbre partimos con el estallido yo tengo guardado un montón de comunicados y direcciones que íbamos dando a docentes a estudiantes y era como plan 1 plan 2 plan 3 plan 4 hoja de ruta 1 hoja de ruta 2 es impresionante a propósito de sistematizar la experiencia tengo la fantasía por ejemplo de poder hacer un análisis de cómo vamos organizando en la crisis bueno y una de las primeras aprendizajes yo creo que fue más bien tardío tiene que ver con la necesidad y el rol y la función que nosotros cumplimos para generar condiciones de certidumbre o sea más que responder a la incertidumbre es dado en este contexto cambiante complejo cómo nosotros proveemos un espacio que sea seguro que sea predecible que sea cierto y yo creo que el gran logro que tuvimos respecto de ese punto fue este segundo semestre tomar decisiones como decir independiente que se encuentre la vacuna el día de mañana y se acabe la pandemia vamos a asumir que el semestre ocurre y termina online y ya está y no vamos a esperar que ocurra un milagro y de hecho estábamos en una reunión en la tarde y nos preguntaban cómo iba a ser el próximo año por ejemplo si los exámenes de títulos iban a ser presenciales nuevamente y ya aprendimos que por ejemplo lo que tenemos cierto y la certidumbre que podemos ofrecer es que tenemos condiciones para tomar exámenes de título de manera online y eso es lo único que podemos predecir porque lo podemos controlar yo creo que eso es un aprendizaje muy importante por lo menos de la gestión y que yo creo que ha permitido transitar sobre todo este semestre en el caso de los estudiantes de manera más segura a través del aprendizaje el segundo punto respecto de esta dimensión o de este foco tiene que ver con la construcción y la mantención de redes de conversación esta gestión este equipo de escuela junto con Antonio con el decano se ha caracterizado este periodo con una reunión infinita tenemos reunión con estudiantes reunión con centros de estudiantes con delegados con la CSG profesores jornadas profesores part time administrativos administrativas funcionarios en general en la semana desde el estallido yo creo que en promedio tenemos dos o tres reuniones y que por momentos es agotador pero tiene un sentido para mí en términos de mantener yo decía al principio una escuela palpitando una escuela conversando que va más allá de los cursos y de poder hacer un reconocimiento de la complejidad de la escuela de los actores y de la diversidad de actores que participan en ella de operar como o plantear una función de escucha algo que mencionaba Marcela escuchar el malestar el sufrimiento el temor el cansancio no necesariamente para resolverlo sino simplemente para que esté allí presente y podamos considerarlo como parte de este proceso en lo que a nosotros nos respecta de formación en psicología y algo súper importante que aprendimos por momentos con dolor digamos la importancia en este contexto y en lo que sigue de dotar de legitimidad las decisiones que vamos tomando y las direcciones que vamos ofreciendo es decir la co-construcción de esos de esas medidas de esos giros que por momentos son rápidos pero que en el fondo hacen sentido a la comunidad académica y además escuchar muchas veces nos pasó y nos sigue pasando yo creo de que tenemos una visión de cómo debemos proseguir y de pronto en una conversación en una asamblea en un consejo aparece una visión distinta una perspectiva distinta que permite co-construir digamos esa escuela y mantenerla palpitada y en tercer lugar y que tal vez es particular de nuestra escuela algo más específico pero yo creo que también es un tema que trasciende a nivel social tiene que ver con la reconstrucción de confianza nosotros como equipo de gestión somos representantes de una institución una institución que está bajo sospecha y bajo observación principalmente por el estamento estudiantil la universidad de Diego Portales ha tenido muchas movilizaciones estudiantiles pero en el corto plazo nosotros comenzamos como equipo de gestión en agosto en 2019 con una toma feminista que duró cerca de un mes y a continuación entonces viene el estallido social y a continuación COVID entonces la toma feminista significó hay un hay un hashtag que se dice que dice UDP a este cargo ¿no? luego el estallido social hay una crítica importante de parte de nuestros estudiantes a la universidad pero nosotros también como equipo de gestión de la manera de responder de manera oportuna o no por ejemplo a lo que estaba ocurriendo con ellos en términos de vulneración de derechos de violencia etcétera etcétera que de alguna manera fue mermando la confianza que tenían nosotros ¿no? y nosotros como representantes de la institución y entonces llegamos al COVID con una fuerte quiebre en las confianzas y sabemos lo importante que es que los estudiantes los docentes tengan confianza en las direcciones que nosotros damos lo vemos a nivel país atravesar una pandemia cuando no confiamos en las instituciones que suponen nos van a liderar nos van a guiar y nos van a proteger también entonces ese ha sido otro elemento de trabajo muy importante y es reconstruir consolidar reparar los elementos de confianza que son la base finalmente para que lo que viene a continuación ocurra relativamente bien el segundo punto en este contexto y que ha sido un aprendizaje tiene que ver con una mirada al plan formativo a la docencia y a los diseños instruccionales en este contexto las demandas y las transformaciones un primer punto respecto a este foco tiene que ver con la flexibilidad curricular y la pertinencia de los contenidos una de las críticas en el estallido que apareció fuertemente entre la y los estudiantes y también entre los docentes tenía que ver con la pertinencia de los contenidos y la demanda de integrar las temáticas contingentes de pronto daba la sensación de que todas las clases todos los cursos tenían que decir algo sobre el estallido social por momento a mi me da la impresión de como que se homogenizó la maya que el único espacio de discusión y debate respecto de lo que estaba ocurriendo respecto a la desigualdad social de la inequidad de la violencia la vulneración de derechos el único espacio para el estudiantado parecía ser por un lado el curso la cátedra y por otro lado si es que no era recogido por la cátedra lo que podía uno tematizar en cada una de las asignaturas se volvía irrelevante ¿no? ¿Cómo vamos a estar hablando de neurociencia cuando afuera están violentando a compañeros compañeras cuando hay gente que está cansada o que está demandando dignidad o inequidad? ¿qué importa? digamos estoy haciendo una caricatura pero en ese contexto aparecía como irrelevante entonces ahí aparece todo un tema respecto de cuáles son los alcances los límites y la función de una escuela de psicología ¿no? ¿hasta qué punto podemos nosotros hacernos cargo del activismo político de la reflexión política yo creo que es importante que lo hagamos pero también hay una responsabilidad respecto de la formación uno podría decir mantiene cierta como esencia y que permite preparar a nuestros y nuestras estudiantes para hacer esas reflexiones pero no necesariamente es el lugar de la asignatura para hacer no necesariamente digo y en esa discusión un aprendizaje importante también ha sido la distinción entre objetivos de aprendizaje y contenido ¿ya? durante el estallido social tuvimos que hacer a propósito lo comentaba Marcela el paro nosotros tuvimos un paro breve pero luego pudimos retomar haciendo una serie de recortes en los cursos a los contenidos ¿ya? y hay un trabajo importante de Paula Mena secretaria académica de orientar a nuestros docentes en términos de cuáles son los objetivos fundamentales de cada asignatura para tributar al perfil de egreso que podíamos sostener que era necesario sostener y que objetivos eran renunciables por un lado que se podían recuperar en el futuro y de ahí también qué contenidos en realidad no constituían objetivos sino qué medios para lograr esos objetivos yo creo que ese aprendizaje en el estallido y que luego también tuvo que ser observado este primer semestre durante la pandemia ha significado pensar a futuro también en los diseños también en los diseños instruccionales de los cursos de pronto los cursos se llenan de contenidos y se pierden los objetivos que buscan lograr y ahí se abre una oportunidad de un currículum más flexible que manteniendo objetivos de manera permanente pueda incorporar contenidos contingentes en función de cumplimiento de esos objetivos y otro punto respecto de esta flexibilidad curricular tiene que ver con una docencia con enfoque desde la toma feminista y hasta el día de hoy nosotros tenemos una discusión importante respecto de la inclusión del enfoque de género en la maya cultural estamos en un proceso de auto evaluación como escuela y aparece fuertemente esto de incluir el enfoque de género no es claro para mí aún y es una pregunta que implica la inclusión del enfoque de género es decir es un aspecto yo creo que sí debiese ser explicitado en el perfil de egreso es un aspecto que se traduce en elementos más bien prácticos de la docencia como sea y a la respuesta que lleguemos aparece esa demanda que yo creo que es una demanda que viene desde los movimientos feministas pasa por el estallido social y se ha hecho evidente con algunas cuestiones como de la interacción cotidiana en la escuela y que es necesario acoger lo segundo es la inclusión que es menos tematizada pero que para mí resulta muy relevante de un enfoque de derechos humanos en la formación y de cara a eso o en consideración de eso la educación universitaria la formación como psicólogo y psicóloga atravesada por una formación ciudadana voy a saltar un punto respecto a la docencia online porque yo creo que se ha conversado harto solamente quisiera un desafío y un problema creo yo o algo a abordar tiene que ver con la diversificación que implicaba en términos de la acción docente la inclusión de las tecnologías de la docencia online de Canva Zoom que de pronto se vuelve así como un malabarismo tecnológico que hay que producir cápsulas que más contenido que las pruebas y qué sé yo y la saturación de nuestros docentes de nuestras docentes yo creo que ahí hay un punto que de pronto estamos muy concentrados y está bien en nuestro estudiantado pero tenemos por otra parte un cuerpo docente que está sumamente saturado exigido y demandado y que podría atentar por supuesto contra su bienestar pero también contra la calidad de la formación otro tema importante que aparece que apareció en este periodo y que me parece un desafío que hace evidente algo que yo creo que ya estaba pero en el fondo lo subraya en estas condiciones tiene que ver con la evaluación un poco lo que mencionaba Jesús y la integridad académica también entre profesores con Canva está la posibilidad del formato que nosotros utilizamos de hacer evaluaciones en que uno puede controlar si el estudiante retrocede o no retrocede para responder la pregunta cuánto se demora uno puede darle tiempo por las pruebas de alternativas por pregunta y ha habido toda una discusión con los estudiantes que no que no queremos retroceder no queremos retroceder y a mí me parece bastante simbólico la discusión de retroceder o no retroceder así como una cosa también en la línea como más conservadora del control de la evaluación le ha abierto la posibilidad de pensar formas de evaluación en el estallido hablábamos de la evaluación formativa también de las evaluaciones que implican una apropiación del conocimiento de un desarrollo como intelectual en la misma evaluación pero que se cruza con esto que les decía anteriormente o sea que hay un otro desafío porque una evaluación formativa una evaluación de trabajo de autoría de desarrollo implica mucho más trabajo docente implica una inversión de tiempo de energía de creación que se suma a todas las otras demandas que ya mencionaba y que saturan a nuestros nuestros profesores y un último punto respecto a esta dimensión tiene que ver con la teoría la aplicación y la práctica solamente la voy a mencionar que una de las de las cuestiones que sobre todo estudiantes de ciclo profesional nos decían que no estaban no querían hacer una práctica profesional virtual como si el hacer una práctica profesional utilizando medios para la atención remota o la intervención remota no fuera una práctica en verdad o real entonces yo creo que también hay una discusión ahí de qué es lo que es una práctica profesional qué es lo que es una aplicación cuando decimos que es teórico es práctico si estamos haciendo una ilusión de alternativa la inserción progresiva de los estudiantes como en el quehacer de él o la psicología ya lo dejo así planteado rápidamente y en tercer lugar con esto termino una reflexión respecto del estudiantado propiamente tal y de las condiciones para el aprendizaje y solamente voy a mencionar yo creo que el estallido social y la pandemia han hecho súper evidente a mi juicio que la garantía de accesibilidad a la educación superior que supone la gratuidad la política de la gratuidad no es suficiente o sea yo creo que se ha hecho más que evidente que la gratuidad no basta hay algo más allá de la gratuidad nuestros estudiantes con gratuidad por ejemplo durante el primer semestre hemos tenido suspensiones de estudios mucho más que otros años y pensamos que iba a ser más beneficioso para estudiantes de gratuidad asumiendo que la suspensión de estudios iba a tener que ver con razones económicas económicas de poder pagar el arancel de la universidad bueno no fue así y una de las razones tiene que ver con que si bien la universidad no tienen que pagarla las condiciones de vida materiales se deterioraron y eso no permite integrarse y responder a las demandas que significa estar en la universidad prueba de ello tiene que ver con todo el esfuerzo que hizo la universidad para garantizar conectividad acceso a computadores pero llega un punto y que también nos mencionaban los estudiantes en que nosotros no podemos asegurar condiciones por ejemplo materiales si tienen o no un lugar para estudiar entonces yo creo que ahí hay algo que discutir que hace evidente la crisis algo que ya estaba y que también genera como una crítica al sistema de financiamiento universitario a que estamos entendiendo por acceso a la educación superior etc. el otro punto tiene que ver con la convivencia y la escuela como un espacio seguro solo dejo mencionado que no solamente esto tiene que ver con la vulneración a los derechos humanos que las violencias que recibieron nuestros y nuestras estudiantes no solamente aquellos que estaban en primera línea o en plaza de india sino que aquellos cuyos lugares donde habitan se vieron fuertemente vulnerados también sino que también a las convivencias internas la violencia de género tenemos todo un tema a discutir respecto de los funados los personajes los naves cubridoras que genera un desafío para generar un espacio seguro para el aprendizaje y la salud mental y el desarrollo de carrera y por último también solo lo dejo mencionado este contexto de pandemia nos ha enfrentado a la importancia y la relevancia que tiene que ver que tiene la participación y la representación estudiantil la autonomía por un lado de los aprendizajes pero el espacio universitario como un espacio de democratización de la construcción del conocimiento esto no quiere decir nosotros tenemos siempre la discusión con el centro estudiante de levantar al docente como un experto una experta en el área que sabe lo que hace porque muchas veces hay una demanda como dígale al profesor que haga la prueba de esta manera que pase estos contenidos de nosotros pero también en la conversación aparece fuertemente como la idea de nosotros sabemos qué nos ayuda más al aprendizaje o cuáles son nuestros intereses de cara a nuestro desarrollo profesional entonces aprender en ese en ese contexto de diálogo a co-construir ese conocimiento un poco en la línea de lo que decía Andrea también de sistematizar experiencias y buenas prácticas y por último también nos hemos enfrentado a la complejización de la representación estudiantil muchas veces con el tema de las asambleas autoconvocadas y resolutivas los niveles de representación que tienen o no CEPSI el centro estudiante de psicología de la UDP consejeros delegados delegadas nos encontramos con la pregunta bueno de con quién hablamos con quién negociamos cuánto de esos acuerdos si se obtienen el tiempo o hasta que llega a otra asamblea autoconvocada y resolutiva y sobre qué vamos a conversar negociar y acordar en síntesis los desafíos post a mí me parece que los desafíos post son los desafíos actuales o sea es un post que se actualiza cada día cada mes tiene que ver con la construcción y la consolidación de una comunidad académica de aprendizaje la restauración del rol docente central esto de la no presencialidad de lo sincrónico lo no sincrónico ha evidenciado la necesidad del docente no como alguien que pasa y pasa materia sino como un facilitador del aprendizaje como un docente una docente que genera las condiciones para el aprendizaje y así un aprendizaje también anclado en proyectos en problemas en casos la participación estudiantil y la conconstrucción del proceso formativo y la integración a la vía universitaria la convivencia salud mental y progresión académica muchas gracias Alemca bueno muchas gracias por todas las presentaciones la verdad es tal la cantidad de temas de dimensiones de aristas que aparecen desde los temas más contextuales de modelo de desarrollo de mercado laboral de incluso situación civilizatoria respecto al planeta que plantea Jesús aspectos más específicos de formación que bueno yo creo que más bien esto es dibujar un terreno que daría para muchas conversaciones poniendo focos más específicos en estas distintas aristas que han que han aparecido yo solo un tema que quería así en este rol como privilegiado que tengo de la moderación y antes de dar el paso algunas yo creo que poquitas preguntas también por el tema de la hora y podemos pensar en organizar otra sesión y voy a pasar ahora a comentar algunas preguntas pero a mí me tratando un poco de hacer una conexión entre todo lo que acá parecía y este desafío más estructural que planteaba Jesús que también nos interpela con preguntas mucho más de fondo yo creo que algo muy valioso a mí me parece escuchando todas las presentaciones que ha ido pasando es como el valor de la universidad como un espacio como de prefiguración de otras formas posibles de construir sociedad yo creo que ahí hay un desafío porque yo creo que mucho de lo que aconteció en el mismo movimiento feminista en el estallido social o sea yo creo que la universidad es un espacio no solo de formación sino es una institución a mí me parece muy importante en términos de lo que ofrece a los y las estudiantes hoy en día o a las nuevas generaciones no solo de adquirir destrezas específicas sino me parece que acá en todas las conversaciones aparece que es como también una posibilidad de ensayar formas de diálogo de construcción conjunta de seguridad de bienestar por supuesto también de conflicto y de disputa pero me parece que ahí hay también como una responsabilidad a la hora de pensar los desafíos o sea como la universidad puede ser un espacio yo creo que históricamente ha tenido también ese rol en las sociedades democráticas en términos de institución de transmisión cultural y formación de nuevas generaciones como se planteaba aquí formación ciudadana formación experta formación profesional pero algo de esa formación se juega también en el modo en que se construye una cierta forma de convivencia en ese espacio en esa escuela en esa facultad y a mí me parece me quedé pensando mucho en esa responsabilidad que uno tiene uno también está modelando configurando con sus propias prácticas cotidianas una forma de construir vínculos con otros que pueden o no prefigurar un orden social distinto y ahí yo creo que hay algo como relevante de cómo estamos construyendo esos espacios universitarios internamente lo dejo solo como una reflexión abierta pero ahora para cumplir mi rol voy a leer algunas preguntas que han llegado y voy a creo que en áreas del tiempo también ofrecerle a cada uno cada una un turno de palabras para integrar recoger aspectos de los comentarios que voy a recordar o comentar reaccionar a las presentaciones de las de las otras exposiciones hay una pregunta específica y muy difícil creo yo para Andrea en que te preguntan por los temas centrales que habría que cuidar que estuvieran presentes en la nueva constitución va dirigida Andrea pero yo creo que es también una pregunta abierta a propósito de temas de la discusión sobre derechos y salud mental qué lugar de discusión hay ahí sobre desde la psicología desde el saber de la psicología respecto a los temas del nuevo texto constitucional hay una pregunta también que tiene que ver con la formación online o sea hasta qué punto y yo creo que en todas las presentaciones ha parecido esto de que la formación a distancia ofrece una nueva oportunidad de formación de transmisión pero cuál es el límite a eso o cómo debiera construirse esa articulación entre lo presencial y la formación a distancia sería imaginable deseable razonable una formación en psicología plenamente virtual en el segundo sentido que mencionaba Jesús no la virtualidad del lenguaje del papel sino de la virtualidad digital y cómo debieran las escuelas de psicología pensar esa esa relación esas son las dos preguntas que que aparecen ahí si llegan algunas más Lorena que está viendo lo del Facebook pero a mí me gustaría como quizás dejarlo formulado en estos tres tópicos quizás esta provocación o reflexión que yo hacía respecto a los desafíos de construir comunidad universitaria en un contexto social histórico civilizatorio de esta naturaleza o sea qué desafíos no sólo de la formación para cuando salgan al mercado laboral sino de lo que es construir y hacer universidad y cómo ahí se juegan cosas muy relevantes creo yo de la formación ciudadana de la formación también profesional el segundo tema que tiene que ver con el tema más propiamente constituyente cómo proyectar prepararnos aportar a ese debate y en tercer lugar el tema de la formación online de las nuevas tecnologías en la formación y en el ejercicio profesional me parece es muy arbitrario porque son las preguntas que llegaron pero yo las propongo quizás para que ustedes a partir de ellas y de las reacciones que tengan a las presentaciones puedan quizás siguiendo el mismo orden hacer una reflexión final y ya siendo cerca de las siete yo creo que con eso podemos ir cerrando así que les ofrezco la palabra tres, cinco minutos para poder hacer ese cierre Andrea Bueno, yo creo que a ver la pregunta me metí yo en la pregunta que hicieron pero creo que la respuesta no la tengo o sea, creo que yo necesito informarme creo que necesito formarme creo que necesito de la ayuda también como pensando uniendo un poco con la primera con la primera pregunta o el primer tema que propones también como como en el espacio universitario aprovechando los conocimientos también de otros profesionales yo creo que tenemos el deber de informarnos y formarnos yo no creo estar en condiciones en este minuto más allá de cosas que me parecería que debieran estar pero no tengo aún no me he involucrado lo suficiente para tener una línea de argumentación clara y creo que es un debate que pudiese ser interesante hacer unos ciclos de conversación respecto de esto después porque creo que la pregunta sí, yo creo que tiene que ver con tú lo planteas como también como de derechos y salud mental justicia social me imagino que tiene que ver también con preguntarnos cuál es la noción de ser humano que vaya finalmente a quedar detrás puede ser relevante también la noción de familia qué tipo de familia qué tipo de relaciones al interior me imagino que no es un acápice sino que transversalmente pueden haber pueden ir quedando pistas que para nosotros después sea interesante tomarlo para poder bajar a una política de salud mental que la política de salud mental no va a estar en la constitución pero creo que ahí es importante que nos formemos que seamos autodidactas en algunas lecturas pero que también recurramos a la conversación a la formación desde ciencias políticas desde me imagino yo que Jesús a lo mejor tiene respecto de este tema cosas más claras de las cuales yo podría aprender y desde ahí generar creo que el proceso es generar conversación y reflexión y creo que eso se une con este como que tú decías valor de la universidad como un espacio de formación ciudadana más global más general y creo que eso no es tan fácil lograrlo actualmente creo que tenemos un desafío yo creo que lo que señalaba Lenka respecto de las desconfianzas con las instituciones que a veces es en bloque otras veces por conflictos como específicos particulares pero creo que todo esto tiene que ver con un tema de confianzas también y de cómo podemos abrir ciertos espacios y que no sean utilizados y que no sean utilizados porque hay muy buenas razones para desconfiar entonces creo que ahí tenemos unos desafíos que nosotros yo creo que lo que podemos hacer es ir modelando la forma de la conversación o sea asumir yo por lo menos yo hay cosas que yo digo yo ahora no tengo por dónde decir mira yo creo que son esto y esto y esto porque reconozco tengo que tener una postura más humilde al respecto porque no es yo puedo tener ciertos deseos pero no tengo la formación necesaria para hacerlo y sí tengo el interés en formarme y en poder generar y evaluar a los candidatos y por quién voy a votar teniendo claridad respecto a las ideas los argumentos y creo que eso es algo que podemos construir entre todos y otro tema creo que en relación a los cuáles son los límites de la formación a distancia yo creo que eso también da para una larga conversación mucha evaluación ver de esta experiencia o sea cuál va a ser el fin o no estas incertidumbres que tenemos respecto de vamos a tener entonces estudiantes que van a pasar dos, tres años con esta formación a distancia es un tema solo a distancia o es un tema de que aparezcan estos nuevos programas como un negocio que creo que también son dimensiones distintas a tener en consideración entonces no quisiera extenderme más para poder escuchar a los demás muchas gracias Andrea Marcela quiero primero agradecer a mis compañeros y compañeras esta posibilidad de poder compartir nuestras visiones nuestras experiencias escuchando al final a la ALEMCA también que es algo que he podido compartir en el camino con otros directivos de unidades el tema que nos ha tocado de gestionar en la emergencia constante como cuando algo decía de eso como esta frase de Winnicott como afuera están cayendo bombas era muchas veces literal como esto que Winnicott hace en una conferencia durante la segunda guerra en la sociedad inglesa psicoanálisis claro estaban cayendo bombas estaban cayendo palines estaba el bicho dando vuelta teníamos estudiantes profesores administrativos contagiados o sea eso y un montón de cosas más tal vez levantamos la mirada y pusimos más atención a escuchar porque antes eran bombas que tenían otras formas de desigualdades de violencias de una serie de cosas entonces me parece que instancias como esta retomaría esta invitación a conversar y seguir pensando creo que no tenemos que cerrarnos a eso entonces agradecer primero que nada la instancia y poder escuchar a estas distintas maneras de que hemos enfrentado esto y también el gusto por encontrar también similitudes que lo hemos pasado bien y también no lo hemos pasado bien porque es muy difícil muchas veces cosas que en tus tres temas Antonio me vienen respecto al espacio universitario creo que ahí el de estar dedicados y dedicadas a la formación aprendizaje de psicólogas y psicólogos ya no va a poder estar separado de la dimensión ciudadanía ciudadanos y ciudadanas no creo que eso hay algo central que ahí recae creo que por ejemplo el tema de las confianzas y desconfianzas sí hacia las instituciones pero también hay confianza y desconfianza generacionales que en este país luego de la instalación de la dictadura y las diferencias como generacionales por ejemplo en temas que yo investigo en el hacer memoria en construir maneras de relacionarnos generaciones que no son solo padres e hijos también profesores profesores estudiantes una serie de creo que ahí también hay ciertas confianzas y desconfianzas de las que tenemos que preocuparnos el espacio universitario creo que tenemos que ampliar la mirada levantar más los ojos y son las salas de clases son los pasillos son los pastos pero es la calle también son los campus son los compañeros y compañeras de otras unidades académicas creo que los psicólogos y las psicólogas tenemos esto que yo decía el furor curandis y también una cierta como cierto goce en automirarnos pero yo creo que esto ha dejado claro que tenemos que mirar a otros y a otras y ahí también pueden haber muchas pistas de cómo nos relacionamos de cómo escuchamos y vuelvo a lo que decía en mis reflexiones no creo que tenemos que sostener preguntas tenemos que aprender a sostener la diferencia aprender a sostener no la necesidad y me sentí muy identificada con lo que Alemca decía cuando nos preguntaban ya pero qué va a pasar yo como a modo de broma también en un momento era así como no les puedo asegurar a nadie cuándo va a ser la vacuna y mientras eso no ocurra esta condición de posibilidad de conversación va a tener dimensiones insondables entonces también la exigencia que se nos hace como que creo que hay que mantener mantener el diálogo mantener las preguntas generar nuevas confianzas también creo y es una reflexión que he sostenido en el tiempo no solo ahora sino que a partir de cosas anteriores y también de las temáticas que estudio no significa que estemos de acuerdo en todo y eso creo que también hay que aprender a transmitirlo y hay que aprender a modelarlo creo que el gran desafío constitucional pero también en la formación tiene que ver con cómo aprendemos a estar juntos y juntas estando a veces en conflicto y en desacuerdo y creo que eso se ha perdido entonces la revuelta feminista la revuelta de octubre el bicho ahora con la pandemia parece ser que dejan instalar una cierta sensación de que tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cosas sí en otras cosas tenemos que sostener el desacuerdo ¿no? y aprender a estar en conflicto sin que por eso la violencia sea lo que ya conocimos y todo lo que eso puede traer eso respecto a lo universitario respecto a la nueva constitución creo que ahí es claro derechos sociales diversidades y temas transversales como decía Andrea ¿no? y ahí en derechos sociales el derecho a la salud mental los derechos humanos y en temas de diversidades todas las diversidades que podemos imaginar ya no solo el nunca más sin nosotras sino que también nunca más sin diversidades de por ejemplo pueblos originarios diversidades sexuales diversidades de una serie de cosas y retomar el tema de la clase dejar de llamarles nivel socioeconómico si este país así como Jesús nos recordaba es un país muy clasista entonces dejar de ciertas coordenadas y como volver a conversar y en el espacio de la constitución yo creo que se permite en ciertas coordenadas que yo creo que son muy necesarias y entonces insisto derechos sociales y ahí el derecho a la salud mental y los derechos humanos las diversidades múltiples y como temáticas transversales creo que son importantes por último respecto a la formación online creo que todavía no podemos dar la respuesta y ahí me siento como de generaciones antiguas más cercanas que de las nuevas en el sentido de que yo creo que la relación o por lo menos en el tipo de contenidos que a mí me ha tocado enseñar si requiero todavía y me gustaría que todavía mantuviéramos el espacio del contacto cara a cara presencial tal vez combinarlo con lo remoto pero las instancias de cercanía de poder mirarnos de poder escucharnos de poder a veces como incluso rozarnos o estar en espacios cerca creo que todavía hay una dimensión ahí de lo humano que me gustaría que pudiéramos mantener la pregunta por la virtualidad en el sentido de la formación digital está planteada en la educación continua en la formación de pregrado en la formación de posgrado y es algo que están planteando no solo acá sino que a nivel mundial todas las universidades también los colegios también los liceos entonces bueno Jesús es mucho más experto que nosotras en esas temáticas educacionales pero creo que ahí hay una pregunta hacerse y también insisto a sostener y por último quería como compartir que esto de las posibilidades pero también los límites que se nos abren en esta discusión creo que un gran desafío que tenemos desde los distintos centros de estudio también es generar instancias como esta ¿no? colectiva donde pensemos donde compartamos experiencia donde veamos cuáles son las cosas que más y mejor algunos y algunas saben hacer y otras que otras sabemos hacer como de manera de poder estar atentos y atentas porque estas cifras que daba Jesús respecto a la gran cantidad de psicólogos y psicólogas somos también en parte responsables de eso entonces para poder pensar sobre eso tenemos que estar juntos no podemos estar cada uno tratando de montar desde su propio lado eso muchas gracias Marcela Jesús adelante por favor sí bueno yo alguna idea simplemente sobre el tema de la constitución yo soy un poquito optimista pero no tanto porque yo creo que es clave el asunto del veto de un tercio más uno en ese sentido yo sería partidario de una estrategia de una constitución de dos artículos el primero la soberanía está en el pueblo y no en la nación tutelada por las fuerzas armadas y el segundo los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos del país están por encima de los derechos de propiedad si con esos dos artículos somos capaces de sacar adelante una votación a partir de ahí luego nos volvemos a hacer otro proceso constituyente inmediato pero yo creo que esos dos puntos son clave porque creo que están en cuestión cuando se plantea el veto de un tercio más uno como condición para empezar a dialogar creo que ahí hay un problema de origen de nuevo en el proceso constituyente con respecto al tema de lo virtual y no virtual yo lo primero que hago es colocar eso en el terreno de los medios la virtualidad no es más que un medio para la formación por lo tanto a mí me preocupa la calidad de las instituciones del equipo académico etcétera más que que sea 100% online o no porque eso tiene que ver con un medio que puede ser muy útil para formar gente dispersa en poblaciones rurales en distintos lugares del planeta no sé es decir es un medio ¿quién está detrás de ese medio? eso es lo que hay que cautelar que hay instituciones que estén inventando programas de psicología cuando no están no son instituciones que tengan ninguna tradición no estén acreditadas no tengan un equipo realmente de académicos consolidados con investigación con etcétera y que les dejen llamarse universidades eso es un problema que tiene que ver con el modelo de sociedad en el que vivimos y de estado pero no tiene que ver con el tema de la formación a mí no me asustan en absoluto los rendimientos estos que se hacen o los inversionistas que vienen y ponen plata en determinada universidad y luego se retiran y se la llevan o sea esas cosas van a pasar mientras no esté regulado el mundo de la educación universitaria y el tercer elemento con respecto a la comunidad universitaria yo ahí creo que es fundamental que haya comunidad universitaria y para que haya confianza tiene que haber democracia y la democracia quiere decir que hay que ejercitarla en el gobierno de la educación superior en cada institución y por lo tanto eso tiene un conflicto con que haya dueños de las instituciones de educación superior creo que este país tiene un problema serio con lo público y lo privado y mientras no resuelva ese tema los otros temas son siempre como si estamos haciendo como si hay democracia estamos haciendo como que hay participación pero en realidad la última palabra la tiene el que es el dueño y tiene como dicen la sartén por el mango en el último minuto entonces no me extraña que los estudiantes no nos crean para nada no me extraña o sea quiere decir que saben que ven lo que pasa gracias ¿Alenca? Bueno con respecto yo al tema de la conversión constituyente proceso constitucional adhiere un poco a lo que dice Andrea respuesta tengo muchas preguntas y una de las preguntas también tiene que ver hasta qué punto debemos nosotros como equipo de gestión como dirección de una escuela orientar todas nuestras acciones al proceso constituyente siendo que es algo mucho más allá de la universidad es como que de pronto a mí esa es una reflexión es una pregunta no tengo una respuesta pero de pronto nos pasaba también en el estallido que como que todo se resolvía nos pedían el espacio universitario para hacer si es que no estaba si no estaba la escuela no había otro espacio no estaba la plaza no como que la escuela tuviese la demanda de resolver todas las necesidades en términos de participación política de participación ciudadana y me parece que en parte sí y en parte a veces digo igual hay ciertos límites ¿no? por ejemplo respecto de las propias participaciones ¿no? de los roles que ocupa de que todos estamos digamos en igualdad comillas de condiciones cuando hablamos del proceso constituyente ¿no? no es que nosotros como docentes le vamos a enseñar a nuestros estudiantes qué pensar respecto de aquello o sea es más bien una discusión interna que tengo y es una pregunta lo segundo ya más desde la disciplina pienso que estoy de acuerdo que al menos diría que hay dos ejes uno que es el tema de la salud mental como como un bien como un derecho la salud mental el bienestar ya no no solamente pensándolo en términos clínicos sino las condiciones de vida saludables y pienso también que desde nuestro rol como como profesores profesoras universitarias como equipo directivo también debiésemos aportar con una reflexión respecto al derecho a la educación más allá de la de la disciplina psicológica eso eso así muy general y respecto a la educación online consigo plenamente con Jesús es una discusión que hemos sostenido de hecho le podemos llamar a veces online a mí me gusta imaginar más bien pensar que esta es una docencia remota en la universidad le hemos llamado remota de emergencia y que si no tuviésemos computadores ni canvas ni zoom probablemente lo que haríamos es mandarle un correo electrónico al estudiante con un pdf con un texto para que lo lean en su casa y luego le mandamos algo para que responda o sea trato de despojar lo que estamos haciendo ahora de los dispositivos que tenemos que otros dispositivos utilizaríamos y si lo veo de esa manera tiendo a pensar que lo positivo a lo que nos hemos visto enfrentados tiene que ver con que requiere la educación la formación remota online de un nivel de autonomía del estudiantado que ha sido una tensión en las discusiones en las conversaciones con estudiantes porque aparece una resistencia quiero que me den las cosas que me graben las clases que me suban los textos que me digan que hacer y yo creo que nos ha empujado tanto a docentes como a estudiantes a encontrar maneras y facilitar procesos de aprendizaje autónomo entre pares como equipo de trabajo y por otro lado si pensamos en la educación online o virtual como un espacio donde se puede autónomamente aprender acceder a contenidos a powerpoint a textos a cápsulas a todo el despliegue de producción de material que a veces a veces nos perdemos a veces nos satura un poco a mí me parece súper interesante que en ese escenario el docente aparezca como Tristino la docente y el rol fundamental que tiene el docente más allá de entregarle el powerpoint entregarle el texto y en el fondo aparezca mucho más claramente la importancia en términos de configurar una línea editorial una narración respecto de la asignatura su rol de transmisión cultural de la psicología de los modos también la transmisión de enseñanza una idea procedimental implícita que no siempre son declaradas las maneras de hablar de interactuar con otro y a mí me parece ahí una tremenda oportunidad una oportunidad para el retorno un retorno en que la presencialidad esté destinada a ese encuentro con ese docente sin powerpoint sin la clase grabada sino a ese encuentro a discutir a conversar a analizar casos a supervisar trabajos de investigación y que eso que a veces enquilosa las clases quede disponible en lo virtual y para un desarrollo autónomo yo veo esa oportunidad y veo sí el riesgo de que en el fondo degrademos creo yo la docencia la cátedra la transmisión de conocimiento y de cultura a a esta como entrega de contenido en estos distintos formatos que son súper buenos que mantienen la motivación muchas veces y la la atención de estudiantes pero pero que en el fondo es no es lo esencial a mi juicio bien si ahí estoy con con sonido bueno vamos a ir dando cierre a a esta mesa de discusión simplemente agradecer a todas las personas que nos han acompañado hasta esta hora ya de la tarde noche la digamos vamos a tratar de poner este material también a disposición de como para para la discusión lo que se ha discutido acá y se ha transmitido también por el facebook que esperamos más personas puedan haber asistido y nada yo creo que tomar el compromiso entre todos un poco en conjunto de cómo seguir imaginando y proyectando para los meses que vienen para el año que viene otros espacios de encuentro y discusión creo que nosotros pensamos este espacio además muy santiaguinamente después reparamos en eso y es una paradoja porque lo virtual nos hubiera dado justamente la posibilidad de convocar a nuestros colegas y equipos de gestión que habitualmente no tenemos esa oportunidad entonces hago ahí el reconocimiento de que por supuesto algo que podríamos haber pensado mejor pero bueno yo creo que ha sido un espacio muy muy interesante y nos quedamos todos y todas yo creo que con ese desafío de seguir pensando porque creo que hay como una agenda de temas muy diversos de distinta escala y como bien decía Andrea y las distintas escuelas personas cuerpos académicos tenemos también capacidades y fortalezas distintas que podemos compartir y contribuir a tratar de desarrollar una línea de trabajo yo creo que el artículo que comentaba Marcela que sacó este grupo de psicólogos y psicólogas a propósito de la revuelta en terapia psicológica es una buena primera también agenda con todos los puntos que ustedes ahí plantean así que nada yo por mi parte en este rol simplemente agradecerles mucho Andrea Marcela Jesús Alenca ha sido un placer poder conversar darnos este tiempo para pensar a propósito de Winnicott también de tener ese espacio de pensamiento conjunto a todas las personas que nos han acompañado y nada desearles una buena tarde una buena semana y un buen fin de año y que nos vaya bien que nos cuidemos y que esté todo lo mejor posible así que un abrazo muchos saludos y será hasta la próxima de la próxima Gracias por ver el video.